No pensaba utilizar los 15 minutos, entonces voy a explicarles mi área de expertise y si es que alguien tiene alguna propuesta diferente a las mías, son bienvenidos y bueno, vamos a ver más o menos qué es lo que yo hago hasta ahora. Bien, como aún están entrando personas, vamos a ir, mientras que los demás van entrando, preguntándoles a los que están qué es lo que, o sea, si están aquí es porque les interesa mi perfil, supongo que alguno de ustedes lo ha visto. En verdad quiero saber cuántos han visto mi perfil y qué creen que es a lo que yo me dedico. Voy a prender mi cámara para que me miren. No se asusten, por favor, tengan cuidado con los virus porque ya saben que siempre asusta una carita así de particular. Bien, ¿cuántos aquí han leído algo sobre mí o han leído mi CV? Yo, hermano, también lo conozco por parte de los seminarios, del Seminario Internacional que puedo brindar, y he entendido que se dedica más a la interacción humano-máquina, y creo que, no sé si de repente por la robótica social, esto más o menos que he leído. Sí, sí, correcto, correcto. Yo me dedico básicamente a eso. Es mi tema de investigación, y adicionalmente también hay cosas que soy interesado y que quiero incursionar poco a poco, y que ya iremos hablando en los siguientes minutos. Bien, entonces, de todos los que están aquí presentes, me gustaría saber quiénes realmente están aquí porque quieren de repente ampliar su panorama de tesis, y quiénes están aquí porque les gustaría escuchar propuestas de tesis. Somos ahorita mismo seis, entonces, solamente levantando la manito o diciendo yo quiero, o ya tengo mi tema, y de este tipo, ¿no? Sí, rapidito, solamente diez segundos, si se pueden responder en el chat. A mí me interesaría propuestas de tesis para conocer más o menos qué es lo que se puede realizar. Bien, bien, de acuerdo. Los demás, de repente, Milagros, Sergio, Marvin, Daniel, Jorge, Sandro. De repente no entienden español. ¿Tengo que hablar en inglés? ¿O tal vez no hablas inglés? ¿Nihongo? ¿Dekimás acá? ¿Nadie es acá? ¿Daiso? No, parece simplemente que no, no están. Bien, vale, este, vamos, voy a empezar a explicarles más o menos cuáles son mis tres temas principales de investigación a que quiero dedicarme, bueno, a que me estoy dedicando también. Entonces, pueden ver el PowerPoint, ¿verdad? Es un PowerPoint bien simple, está escrito en asesoría de tesis, Alexis Meneses. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, genial. Entonces, básicamente yo tengo tres áreas principales de investigación. El primer tema de investigación es los robots móviles, o sea, los robots que van a ser a varios lugares y cómo esos robots influyen en humanos o qué necesitamos hacer en los robots para que influyan en humanos. El segundo tema de investigación es la sincronización entre los agentes y cómo esta sincronización afecta en la percepción del humano con respecto al robot e incluso en su percepción personal con respecto a las máquinas. Y la tercera es computación afecta en la percepción afecta en la percepción afecta en la percepción afectiva. ¿Cómo es que la computación puede alterar y afectar a un humano en su percepción de la realidad? ¿De acuerdo? Entonces, esos tres temas están todos incluidos en lo que es computación afectiva, o sea, los tres temas que he hablado. A mí me interesa mucho entender al humano a través de la tecnología y me interesa mucho desarrollar tecnologías para poder entendernos mejor como raza, o sea, como seres pensantes y vivientes. ¿Qué es lo que nos hace ser únicos? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? ¿Qué es lo que nos hace ser nosotros? Responder a esas preguntas son las que a mí me interesan y por eso que investigo utilizando robots, porque es la fórmula o la forma más efectiva de controlar el ambiente de las posibles interacciones entre humanos y agentes, en este caso computadoras o también pueden ser robots. Entonces, las principales preguntas que a mí me gustaría responder son las siguientes, ¿no? Bueno, ¿qué tanto los movimientos influyen en la percepción de un robot? ¿Sí? ¿Qué tanto influye en cómo es que el robot se mueve en la percepción del mismo? Para los que no están muy familiarizados con este tema, existe una teoría llamada Uncannibali, que se centra en ver y entender cómo es que la apariencia física del robot influye mucho en la forma de percibir el robot. Entre más humanos se parezca, los humanos esperamos que el robot se comporte de manera más natural como un humano. Y entre menos humanos se parezca, nosotros les damos más libertad al robot de comportarse como un robot. Este efecto, llamado Uncannibali, hace que nosotros cambiemos la percepción del robot dependiendo de cómo vemos el robot. La pregunta que muchos investigadores nos hemos venido haciendo luego del Uncannibali Effect es ¿Qué es lo que realmente hace que el robot se perciba de esta forma? Algunos investigadores proponen que es la forma de movimiento del robot. O sea, si el robot se comporta o se mueve más biológicamente, el robot va a ser percibido más naturalmente. Otros argumentan que no importa mucho el movimiento biológico como tal, sino que importa cómo es que el robot demuestra lo que se está percibiendo en el lugar. O sea, si es que el robot se ve como un robot, debería comportarse y moverse como un robot, no como un humano. Si es que se comportó como un humano, eso hace que el robot se perciba de manera extraña. Y este tipo de preguntas son las que quiero responder con las investigaciones que podamos hacer en conjunto. ¿Cómo cambiar la forma de pensar una persona utilizando agentes? Es la siguiente pregunta. Imaginemos que nosotros tenemos un problema particular con influencia social en Perú. Es decir, si es que muchas personas ven un video popular o global, a veces tienden a escandalizarse o preocuparse por mentiras. O sea, por ejemplo, las famosas fake news. ¿Cómo es que una persona puede identificar una fake news cuando no está acostumbrada a este tipo de noticias? No sé si es que a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba mucho antes, que mis tías, que no saben utilizar mucha tecnología, a veces mandaban estos enlaces de noticias falsas y ellas creían que era totalmente verdad. Entonces, ¿cómo prevenir que la población empiece a estar totalmente pendiente o que esté totalmente aware? No sabría cómo traducir eso exactamente. Pero que esté totalmente alerta de ese tipo de problemas que existen en la sociedad. Entonces, desde mi perspectiva, un agente puede ayudar mucho a la sociedad a mejorar ese tipo de cosas. Perdón si escuchan, mami, mami. Es mi hijita que está llamando a su mami. La tercera pregunta es, ¿puede un agente virtual influir en la profundidad del aprendizaje de un estudiante? Este es un tema que a mí se me ocurrió hace unos años y que no he tenido la oportunidad de desarrollar por mí mismo. Pero sí me gustaría que de repente algún testista pueda hacerlo. Justamente es uno de los temas que estoy proponiendo hoy. Y es encontrar la forma de que los agentes virtuales nos ayuden a las personas que tenemos problemas para expresarnos naturalmente. A entender qué lógica hay detrás de nuestro hablar. A veces queremos expresar una idea en concreto y nos cuesta mucho expresarla. Y lo que decimos no es lo que realmente queremos decir. Entonces, si existiese un agente que nos ayudase a poder reformular y a replantear nuestra pregunta a maneras de preguntas, esto podría ayudarnos mucho a nosotros a mejorar nuestra capacidad de expresarnos y, por ende, nuestra capacidad de entendimiento. Esto vamos a verlo, o el tema que estoy proponiendo lo vamos a ver en un minuto. Pero este es otro punto y otra rama que me interesa mucho investigar con respecto a la interacción de agentes humanos. Y por último, el último punto que a mí me interesa mucho saber es qué tan minimalista necesita ser un agente para influir en el comportamiento humano de una persona o de una sociedad. En este caso, como estamos en Perú, bueno, como ustedes están en Perú, yo no, pero están en Perú, a mí me gustaría mucho entender realmente cuáles son las necesidades de un agente o de un robot o de algo para poder influir en un humano. Por ejemplo, yo les pongo un tema muy interesante. El otro día hablaba con una amiga y me dijo que a ella le parecía más conmovedor que un perro muera a que un humano muera. Y eso es algo que pasa mucho en esta sociedad. La pregunta es, ¿qué tan común es en Perú? ¿Qué tan común es en Perú que de repente un agente con forma de animal, un perrito, un gatito o lo que sea, pueda conmover y pueda influir mucho más en el pensamiento de una persona con respecto a un agente humano? No sé, podemos diseñar de repente en Blender un perrito que hable y que diga sus ideas frente a un humano que haga lo mismo y ver si realmente el humano puede o tiene la capacidad de cambiar un poco la idea de la persona de manera más eficiente que la del perrito o viceversa. Sería muy interesante que un perrito sea el que lo haga. Entonces, este tipo de temas me interesa mucho investigarlos. Me interesa mucho saber qué es lo que va a pasar con ese tipo de interacción. Y bueno, esos temas también están siendo investigados en la academia. Entonces, esos temas son posibles papers publicados en algún journal. Y a mí me gustaría publicar en jornadas tops, o sea, top tier, Q1. Si es que quieren hacer tesis conmigo o quieren que yo las asesore, pues yo voy a buscar la forma y la manera de que su investigación de ustedes sea publicada. No me gustaría que se quede simplemente en una tesis para la PUC, sino que sea un poco más, que hay un poco más y podamos publicar un artículo académico juntos. O que al menos su investigación me sirva a mí para poder escribir el artículo académico y ustedes estén como coautores. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Entonces, los temas que yo les vengo a proponer hoy como tesis son dos en particular. El primero sería el diseño de un robot con distintos grados de libertad para investigar la cantidad necesaria de grados de libertad, para ser redundantes. Para influenciar en la percepción de los cuidados para prevenir enfermedades. En este caso podríamos usar el dengue, que está muy popular ahorita en Perú. Entonces, el tema sería muy simple. Generamos o creamos tres o cuatro robots muy sencillos. Uno que de repente solamente tenga dos grados de libertad, o sea, que simplemente se mueva para la derecha y para la izquierda. O generamos otro que tenga tres grados de libertad, o sea, que se mueva para abajo o arriba. O sea, sería Roll y Pitch. Perdón, Roll y Pitch. Roll, Pitch, and Joe. Sería Roll y Joe, nada más. Perdón, en este caso sería Pitch. Pitch y Joe. O le ponemos cuatro grados de libertad. De repente el robot va a tener ya dos Joints. Aquí hay que tener un poquito de conocimiento de Inverse Kinematics, pero tampoco es la gran cosa. O sea, podemos hacerlo juntos y puedo explicarles cómo se hace. Y en vez de tener solamente el Joe Pitch, que tenga doble Pitch. O sea, de repente un Joe y doble Pitch. O sea, algo así para que pueda hacer gestos como sí y no. O cinco grados de libertad. O sea, tenemos dos Joe, dos Pitch. O de repente le ponemos un Roll en el último grado. Y lo que va a hacer el robot va a ser mover para abajo, para arriba y para la derecha y para la izquierda. Y con el Joe de la base y con el Pitch de la base puede tener un poco más de movilidad. Y podemos ponerle, podemos hacerlo como una mano robótica si es que el estudiante quiere. O de repente simplemente podemos ponerle una pantalla LCD. O una pantalla, o podemos comprar de repente en AliExpress una pantalla adaptativa. Estas que están de moda, los OLED. Y lo usamos con un OLED con el diseño de la base, ¿no? Del robot. Es algo así como el robot Shamey. Si es que tiene tiempo, luego búsquenlo. Es un robot que se utilizaba para sincronizar el ritmo de una persona con el robot. Y ver si es que los grados de libertad de este robot influyen mucho en la percepción o no del robot. O sea, porque como va a haber una cara de repente en el LCD. Este LCD puede mostrar las emociones del robot. Y sería interesante ver si es que realmente las emociones como tal son suficientes para poder influenciar. O el movimiento del robot realmente influencia. Entonces si es que el movimiento es lo que más importa. Y la forma del movimiento es lo que más importa. Y los grados de libertad importan. Eso querría decir que para poder tener una interacción humana efectiva. Y que pueda afectar realmente en la percepción de las personas. En este caso de cómo prevenir al dengue. Necesitaríamos un robot con tantos grados de libertad. Ahora sería muy interesante que podamos encontrar que el robot no necesita tener un grados de libertad muy extenso. Sino que sean unos grados de libertad pequeños. Y pues me parece que es algo muy contraintuitivo. Que puede ser publicado de manera bastante interesante. El segundo tema que yo propongo. Perdón si estoy hablando rápido. Pero es porque tenemos poco tiempo. Y quiero terminar en el tiempo para recibir sus preguntas. El segundo tema sería el diseño de un agente virtual. Para poder entender mejor conceptos matemáticos a través del praefraseo. O sea. Yo como por ejemplo Alexis. Quiero entender que es una derivada. Y entonces le digo a la gente. Le digo. Oye sabes que una derivada es la convergencia de dos límites. Y el robot entiende lo que yo le he dicho. Y me pregunta. O sea me pregunta. En respuesta a lo que yo le he dicho. A la gente. Statement que yo le he dado. ¿Tú realmente crees que la convergencia de dos límites es una derivada? A mí me parece que está incorrecto. Sino que la derivada es. Pues el punto más bajo de una función. Y así empezamos a. Empezamos a hablar con respecto a lo que estamos proponiendo en el tema. Obviamente para esto. Tendríamos que evaluar. Qué tipo de comportamiento va a tener el agente. Mientras piensa y este tipo de cosas. Y ver si realmente funciona. Esto de aquí sería un tema muy sencillo. No va muy complejo. Y sería muy fácil de publicar además. Porque solamente estaríamos creando un agente que va a estar. Pues moviéndose. O está interactuando a través de ChatGP4. Un API. Los que quieran este tema. De repente deberían entrar a mi curso. De agentes virtuales. Que se va a dar en marzo. Ahora en el curso internacional. Para que puedan ver qué se puede hacer. Perdón por el cherry. Pero esto sería todo. Si es que tienen alguna pregunta, duda, comentario. O lo que quieran. Pues aquí estoy. If you didn't understand anything. Because you don't understand Spanish. I'm really sorry. Because I just speak in Spanish. ¡Hontóni sumimasen! Sochitara tabun. Nihongoだけ hanashimashita. Sorewa. Ano. Spenguだけ skaiimashita. So. Hontóni sumimasen desけど. Sorewa. Spengu no. Pointuでした. Sorewa. Ano. Shitsumon. ¿Arimaska? ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta. Pueden hacerlo por el chat. O pueden abrir el micro. Levantando la mano. No hay ningún problema. Pero sobre cualquier forma. Puede colocar su correo. Por si alguien de repente. Quiera comunicarse con usted. Claro. Les dejo mi correo. Y también voy a dejar mi número telefónico. Por favor. No me escriban. Cosas raras. No páginas extrañas. Me pueden mandar. Si quieren. Páginas de intentar hackearme. Me gusta este tipo de retos. Para poder encontrar los IPs de las personas. No me molesto. Bueno. Creo que no hay preguntas. Profesor. De todas formas. Cualquier duda. Consulta. Por favor. Comunicarse al correo del profesor. Le agradecemos su participación. Y lo esperamos en su. En su. Curso de seminario. A los que. Nos hemos matriculado. Ok. Genial. Si es que está matriculado. Pues espero que. Que lo disfruten. Porque va a ser un curso. Es bastante. Práctico. Más que teórico. Pero. Les va a gustar. Si es que les gusta la programación. Así que. Inscríbanse. Si no se han inscrito. Y si ya se inscribieron. Pues nos vemos allí. Bien. Gracias profesor. Muchas gracias. Por su participación. Bien. Continuando con el programa. Le toca. El pase. A la profesora. Amidori Sánchez Fuentes. En el cual. Nos comunicó. Que no va a poder participar. Pero dejó. Un video. Con su presentación. Del cual voy a. A proyectar. Compartir a continuación. Disculpen. ¿Puedo salir de? Sí. Pero son. Sí. Tiene otras cosas que. Realizar. No hay problema. Puede. Ok. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Sí. Gracias. Me confirma. Si se puede escuchar. Hola. Mi nombre es. Nidori Sánchez Fuentes. Y el día les voy a presentar. ¿Quién podría decirme? Sí. Ya. Entonces. Dejo a la profesora Amidori. Con su grabación. Pues algunos temas. De proyectos. En los cuales. Me he desarrollado. Y más. Algunos temas de tesis. A los cuales ya he asesorado. Bueno. Yo soy ingeniera metatrónica. También. Egresada de la Universidad Católica. Y también estudié. Una maestría. En ingeniería. Y ciencias. En los materiales. Estos. Estas. Dos carreras. Pues me ayudaron mucho. A desenvolverme mucho más. En dispositivos médicos. Además. He desarrollado varios proyectos. De dispositivos médicos. Prótesis. Órtesis. En ventiladores. Concentradores de oxígeno. Y aplicaciones también con materiales. Entonces. También tengo. 10 años de experiencia ya. En lo que es. Impresión 3D. Entonces. Todo este background. Me llevo a. Ahora. Está realizando mi doctorado. En lo que es. Impresión 3D. Y dispositivos médicos. Entonces. Esos son más o menos. Mis temas de interés. ¿No? Vamos a. A ver. Ahora. Los proyectos. ¿No? Por ejemplo. A la mano izquierda. Esa es mi tesis. De pregrado. Se llama Yomi. Es un robot humanoide. En el cual. Estaba designado. Para poder. Ayudar. En como una bibliotecaria. ¿No? Ayudar con. Ya sean temas de buscar libros. O ya sea tema de. Encontrar espacios. En la biblioteca. ¿No? Para el SIA. Entonces. Ese fue mi primer acercamiento. Realmente. Con la impresión 3D. Y con la robótica social. ¿No? Fue mi tesis. De pregrado. De ingeniería mecatrónica. Y pues al final. Pues algunas partes. De Yomi. Son impresas. Algunas partes. Y se hicieron un resina. Porque eran mucho más grandes. A la mano derecha. Son dos alumnos. Uno de ingeniería mecánica. Y uno de ingeniería mecatrónica. Los cuales asesoré. Para que pudiesen. Desarrollar. Este guante. De. Teleoperación. Para este robot. Que se llama. El MUF. Y este robot. Se encuentra. En la. En la universidad. Completamente impreso. Y ensamblado. Y está justamente. A la disposición. De que cualquier persona. Pueda utilizarlo. Para proyectos. O para tesis. ¿No? Fue. Fue desarrollado para eso. El robot. Es un. Open source. Que se puede encontrar. Pues. Libre. Completamente gratis. Para descargar. Y para amar. Y hay muchos tutoriales. Y todo. Pero claro. La idea de este robot. Es que. Se pueda. Mejorar. O que se pueda hacer. Investigaciones. Sobre la interacción. O investigaciones. Sobre. Como moverlo. O como. Aumentar el accesorio. ¿No? Y este tipo de cosas. Entonces. En este. En este proyecto. Se desarrolló. Ese guante. Que está usando. Ahí el alumno. Para poder hacer. Teleoperación. Del brazo del robot. Luego. He. Asesorado. Muchos proyectos. De robótica social. Y también. He desarrollado. Yo. Muchos. Robots. En torno. A robótica social. Este. Por ejemplo. Este robot. Aquí. Se llama. Flinsys. Y lo desarrollamos. También. Con un grupo. Multidisciplinario. De alumnos. De diseño industrial. En ingeniería mecatrónica. ¿Cuál es un robot. Que te ayuda. Como estudiante. De universidad. A que puedas tener. Una vida. Más saludable. ¿No? Porque el problema. Que tenemos. Pues en la universidad. Es que nos comenzamos. A amanecer. Para estudiar. ¿No? Y esas amanecidas. Pues llevan. A que no comamos bien. Entonces. Y a que no durmamos bien. Obviamente. A que estemos. Muchos ratos sentados. ¿No? Y cosas así. Entonces. Este robot. Te ayuda. A que. Puedas. Hacerlo. De una manera. Un poco más saludable. ¿No? Es un acompañante. Para tu escritorio. ¿No? Que te dice. Por ejemplo. Que puedas tomar. PowerNap. O que puedas. Esto. Alimentarte. ¿No? Te da alarmas. Y además. Es un robot. Y es. Do it yourself. Entonces. Tú lo puedes armar. ¿No? Te viene un kit. Y te viene un. Un manual. Y lo puedes armar. Entonces. Por ejemplo. Con esto. Nos presentamos. A diferentes concursos. De robótica social. Y también. Se hizo un paper. ¿No? Para. Para un congreso. De robótica social. Entonces. Claro. La. La idea. De. De. Estos robots. O estos proyectos. Es. Usualmente. Eh. Eh. Que podamos difundir. ¿No? Esta. Esta. Investigación. Entonces. Ya sea en congresos. En papers. Voy a compartir el lado. Esta es Gale. Una botella inteligente. Que se encargará. De mantenerte sano. Y de controlar tu consumo de agua. Notificándote sobre la cantidad de líquido consumido. Los niveles de azúcar de tu bebida. Y el índice de masa corporal. Con su medidor de impedancia integrado. Cuenta con un set de accesorios. Que incentivarán una dieta saludable y natural. Entre ellos. Un mini triturador. Que preparará batidos. Un filtro de agua con estrés al aire libre. Y un compartimiento para infusiones. Cuando quieras una bebida caliente. No te perderás ningún dato. Con su interfaz lúdica. Y divertidos mensajes alentadores. Sobre tu salud. Galex es recargable. Y es tu compañía. Que es un estilo de vida saludable y sostenible. Salud. Por ejemplo. Este fue otro proyecto de robótica social. Que lo presentamos a un concurso de Electrolips. Mundial. En donde quedamos en el top 10. ¿Y cuál es la idea? Pues lo ha dicho ahí claramente en el video. La idea de este tomatodo. Es que podamos también tener una vida más saludable. Controlando la cantidad de azúcar. Y la cantidad de agua que tomamos al día. ¿No? ¿No? La idea siempre de las robóticas sociales. Que justamente estos robots. Te puedan ayudar en alguna parte de tu vida. ¿No? Y que esa ayuda en la parte de tu vida. No sea invasiva. ¿No? Que no sea alguien que te esté pues ahí diciendo. Eh. Tienes que comer. Tienes que comer. Tienes que comer. Sino que sea algo más ameno. Sea más como un compañero. ¿No? Es muy importante que estos robots no sean intrusivos en tu vida. Sino que sean más como un amigo. Como un acompañante. Luego este es Nemzu. Nemzu también lo llevamos ahí desde Chicago a Human Robot Interaction. En 2018. Entonces este robotsito es para prevenir el Alzheimer. Entonces tiene diferentes juegos. Tiene diferentes maneras de interactuar contigo. De colores. Sonidos. Entonces. Eh. Mediante estos sonidos. Texturas. Colores. Te ayuda a que utilices algunas partes del cerebro. Que de repente no los usamos día a día. Y eso hace de que. Podamos prevenir el Alzheimer. Eh. Además tiene algunos sensores de medidores de gases. ¿No? Para ver que tu cuarto no esté. O la habitación donde está. No esté. Sobresaturada de CO2. ¿No? Que también son algunos de los. De. De. De las causas del Alzheimer. Y. Bueno. Esa es la idea de este robotito. Y por otro lado. ¿No? Ya dejando de lado la robótica social. También. También desarrollado diferentes impresoras. ¿Sí? Entonces. Por ejemplo. Ahí en el video está la impresora de chocolate. Eh. La cual se hizo también. En un grupo multidisciplinario. También. Con diferentes. Eh. Profesionales. También de chocolate. ¿No? Entonces. Eh. Se desarrolló esta impresora. Y se pudieron. Pues como vieron en el video. Imprimir algunos. Eh. Diseños geométricos. Diferentes. ¿No? Para el chocolate. Y todo basado en nuestra cultura peruana. Que se parezca pues a las líneas de Nazca. ¿No? Y había todo un concepto ahí. Luego a la izquierda. Vemos. Eh. Diferentes impresoras desarrolladas también. Eh. La de acá es una impresora que. Eh. Tiene una faja. En la parte de abajo. Entonces se le llama impresión continua. ¿No? Entonces se va imprimiendo. Imprimiendo. Y se pueden hacer cosas muy grandes. Porque la faja se mueve. O se pueden hacer producción en serie. ¿No? Por ejemplo. En este punto. Eh. Eh. Se realizaron. Eh. Se realizó una tesis. En donde mejora. El. La manera de balancear. O sea. De. Nivelar. La cama. Porque es donde más tenemos problemas. Y mejorar el extrusor. ¿No? Entonces. Eh. Se desarrolló como un proyecto. Y luego en una tesis se mejoró. Eh. Luego la otra impresora. Es un kit. De bajo costo. 200 dólares. Una impresora. Que puede. Pues imprimir ahí. Como ven algunos ejemplos. ¿No? No tiene ningún problema. Y la idea era que. Eh. Se pueda tener algo bastante barato. Para que se pueda llevar a. A diferentes lugares. Rurales del Perú. Y. Ahora. Como tema del doctorado. Pues estoy mucho más metida. En lo que es impresión 4D. ¿Qué es impresión 4D? Pues. Es impresión 3D. Pero. Que se mueve. En el tiempo. O sea. Que realiza algún. Otro efecto. En el tiempo. Por eso es que se le aumenta una dimensión. Y se llama impresión 4D. Entonces. Por ejemplo. Este de acá. Es una malla. Que. La investigación. Lo que busca. Es que se pueda colocar. Alrededor del corazón. Y utilizarlo. Para que. El corazón. El corazón bombee. De una manera correcta. Para personas que tienen alguna insuficiencia. ¿No? En el miocardio. Entonces. Esta idea. De la impresión 4D. Y de que se mueva. En el tiempo. Puede ser. O. En base a diferentes estímulos. Calor. Puede ser. Electricidad. Puede ser. Magnetismo. Puede ser. Diferentes estímulos. A los cuales este material. Responda. Y se mueve. Entonces. Por ejemplo. Algunas de. De. De las impresiones. Que estoy realizando yo. Son. Grippers. ¿No? Y estos grippers. Se mueven como. Vemos ahí. Con imanes. ¿No? Entonces. Hay que mejorar los diseños. Hay que volverlos más flexibles. Todo esto. No olvido de poner la escala. Pero es muy chiquitito. El diámetro. Del gripper. Es de 10 milímetros. ¿No? Entonces es. Un centímetro de diámetro. ¿No? Entonces. La idea es hacer. Soft robot. Soft robots. O todo lo que tenga que ver con impresión 4D. Y. Que todo sea muy pequeño. Para que pueda entrar en el organismo. Y ayudarte. A diferentes opciones. ¿No? Quimioterapia. O. Medicina focalizada. No. Y así. Diferentes cosas. En el ámbito también de dispositivos médicos. Pues. He apoyado en diferentes proyectos. Por ejemplo. Este. Que se vio en el COVID. La implementación. La implementación. Ventiladores mecánicos. De alta gama. ¿No? Como este de acá. Que funciona completamente. ¿No? Y. Pues. Yo estuve. Desarrollando. Toda la parte estructural. Y toda la parte de. Y. Use experience. ¿No? Por eso que también está ahí la pantaguita. De cómo se. 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 Se trata. Entonces. Algo que me olvidé de mencionar. Es que también desarrollan. Un diplomado de dispositivos médicos. ¿No? Como. Ya ven. Toda mi investigación. Siempre tiende. A ayudar. A la salud. ¿No? De alguna manera. Entonces. En este punto. Para dispositivos médicos. Hay muchas normativas. Que hay que seguir. Para poder desarrollar. Y que realmente. Se puedan utilizar. Estos dispositivos. Entonces. Este diplomado. Me ayudó a enterarme. Más. De las normativas. De que. De. De. Cómo pedir. Que. Cómo pedir. Certificaciones. ¿No? Cómo tener. Esta interacción. Con. Con. El usuario. Sin. Sin. Malograr. Otra parte. De. De la persona. ¿No? Porque claro. Puedes estar curando. Una cosa. Pero no. Debes. Perjudicar. Otra parte. Del cuerpo. ¿No? Y cosas así. Entonces. Eso. ¿No? Luego. Aquí. Este griper. Justamente. Es una tesis. De un alumno. Que se desarrolló. También. En base. Al COVID. O enfermedades. Infecciosas. Este griper. Es para poder. Teleoperar. ¿Sí? Es. Cuando hay pacientes. Que pueden contagiar. El personal médico. ¿No? Entonces. El griper. Está diseñado. Para poder agarrar. Cosas. Que se encuentran. En el espacio. Pinzas. Balones de oxígeno. Bueno. Telas. Toallas. O sea. Todo lo que. Podamos. Enviarle. A las personas. Que están internadas. ¿No? En una UCI. Sin que. Necesiten. Un enfermero. Una enfermera. Yendo. Y que se pueda contagiar. Entonces. Por eso. Este griper. Está diseñado. Específicamente. Todo lo que se puede encontrar. Que además. Tiene una cámara. Hacer reconocimiento de imagen. Y eso. ¿No? Entonces. Y. Bueno. Esto sería todo por mi parte. Como les digo. ¿No? Mis temas de interés. Siempre van mucho más a la salud. Pero. Eso no quita. El hecho. De que también. Tengo un montón de experiencia. En lo que es impresión 3D. Entonces. Desarrollo de impresoras. De diferentes tecnologías. También puedo apoyar. ¿No? También puedo ser asesora. Eh. Mi expertisa. Está mucho más. En. Lo que es diseño mecánico. Simulaciones. Eh. Y experiencia con el usuario. He trabajado muchos años. En grupos multidisciplinarios. Con diseñadores industriales. Esto me ha llevado. Pues. A. Crear máquinas. O crear productos. Pensando en el usuario. Y no solo en la funcionalidad. Que es lo que a veces nos falla un poco. Los ingenieros. ¿No? Eh. Que vamos mucho más a la funcionalidad. Y después decimos. Ah. ¿Y cómo lo van a usar? ¿No? Entonces. Eh. Yo me centro mucho en eso. En el user experience. Eh. En no dañar a la persona. Cuando estamos utilizando uno de nuestros productos. O uno de nuestros diseños. Y. Eh. Que quiere mezclar un poco de ingeniería de materiales. También se puede hacer. ¿No? Eh. Si esto puede ser parte de la tesis. ¿No? ¿No? Bueno. Ahí dejo mi correo. Por alguna consulta. Si desean. Pues. Eh. 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 Podemos tener una reunión. ¿No? Eh. Si es que tienen alguna idea. Me la pueden decir directamente en el correo. O si les gusta alguno de estos temas. Si quieren hacer algo. De uno de estos temas. También me lo pueden decir. ¿Sí? Entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Eh. Listo. Cualquier cosa. Estoy dejando el correo de la profesora Midori. Que de vuelvo a repetir. No pudo estar en esta oportunidad por motivo de trabajo. Eh. Cualquier información o duda. Lo hacen a su correo. Me informó que lo hagan a su correo. Con la normalidad. Eh. Continuando con el. Con la presentación. Eh. Invito. Continuamos con el profesor John Portela. ¿Se encuentra disponible para iniciar su. Posición? Sí. Sí. Sí, sí, sí me encuentro. Ok, profesor. Listo. Puede comenzar con tu tema. Con tu confianza. Ok. Eh. Vamos a empezar. Buenos días. Voy a hacer una breve presentación. Eh. Empezando por los que no me conocen. Eh. Eso, disculpe. Podría reactivarse. Oye, por favor. Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Se escucha bien. Ok. Eh. Los cursos que se ha dictado hasta el momento en la PUC. He dictado hasta el momento en la PUC. Son. Algún. Control automático. Advanced Motion Control. Representación gráfica para ingeniería mecatrónica. Proyecto diseño mecatrónico. Trabajación de carrera 1. Trabajación de carrera 2. Y también tengo experiencia en la industria. Haciendo diseño en máquinas electrohidráulicas. Eh. Tanto en mi empresa como en otra empresa. Y en automatización de diseño mecánico usando Autolisp. Esto es solo un poco para que me conozcan. Para los que aún no me conocen. Eh. Actualmente me encuentro haciendo mi doctorado en Maryland. Y. Con el enfoque en. Porque lo mío es control. Es. Teoría de control. Entonces estoy. Interesado. Hoy en día. En el control de quadcopters y aeroplanos. Ah. No en el control normal. Sino en el control agresivo. Eh. Para proyectos aquí. También en Estados Unidos. Obviamente. Eh. Si lo plantearía para alumnos de pregrado. No. No lo plantearía. Para. Eh. Trabajar en el control de. Estos mismos. Sino en. Hacer. Hacer la simplificación. Para tener. Eh. Proyectos en los cuales se hagan. Eh. Experimentos de laboratorio. Simplificar por ejemplo. Eh. La aplicación de quadcopters y aeroplanos en 2D. Ya lo he hecho antes. Y tengo algunos proyectos en mente. Eh. También estoy trabajando en. Eh. Control de. Para la mitigación de gas. Para. Es básicamente. Eh. Control de fluidos. Eh. Pero más me interesa esto. Eh. En el momento. En este momento. Ahora. Lo que también. Porque yo estoy en el punto de. 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 Querer responderme de. 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 De la investigación de mi. De mi asesor. De doctorado. Eh. De la aplicación de fusión nuclear. Eh. La fusión nuclear. Es básicamente. La fusión nuclear. Es uno de los temas calientes. Hoy en día. Y se puede generar. Gracias al plasma. Ahora. El control de plasma. Es difícil. Porque se tiene que. Tener un control. Eh. Eh. Campo. Campo eléctrico. Y campo magnético. Eh. Obviamente. Si esto se lo voy a dar a ustedes. Como algunos de pregrado. Tiene que ser. Eh. Básicamente. Partes. De. Las máquinas que se. Que. Con las cuales pienso trabajar. Tengo unos profesores aquí. Y es básicamente para. La. Producción de campo magnético controlado. No. No va a ser nada complejo. Pero que puede trabajarse. Pero sobre todo. Para los que quieren hacer. Un. Eh. Postlado. En el extranjero. Otra cosa. A la que estoy. Eh. Interesado. También es el diseño y control de nanorobots. Para el diagnóstico y administración de drogas. Eh. Aquí también. Eh. Como tiene que tener un componente mecánico. Eh. A la hora del diseño. Eh. Se llegaría solamente hasta planos. El control. De todo depende de ustedes. Podríamos llegar a. A la parte de control. Eh. También. Pero. Eh. En. En un inicio. Yo creo que. Hasta el diseño. De toda la parte del nanorobot. Obviamente. En este proyecto de fusión nuclear. Y en el de diseño de control de nanorobots. Solamente se va a llegar. Solamente espero llegar. Hasta la parte de diseño. Es decir. Planos. Cálculos. Y. Y. Eso sería el final de las tesis. Si. Llegaron a interesarse en eso. Solamente para. Ah. Dar un poco de la lista de asesorados y alumnos que. Tengo por el mundo. Tengo a César Ramos. Que hizo su maestría en la Universidad de Michigan. Y está haciendo su doctorado en Princeton. Camilo Arena es doctorado en Virginia Tech. Ambos están haciendo en control. Grover César Nibar. Que hizo su maestría en. Ah. Sistema de información en la Universidad de Michigan. Y hoy en día. Se encuentra trabajando también por aquí. Si quieren. Ah. Si tienen alguna pregunta. Me la pueden hacer ahora mismo. O si quieren algún contacto. Para mayores detalles. Este es mi correo. Si hay alguna consulta. Pueden hacerlo por el chat. O por. Abrir micro. No hay problema. Sí. Sí. No hay problema. Parece que no hay consulta. Profesor. En ese caso. Sí. Agradecemos por su tiempo. En explicarnos más acerca de sus temas de investigación. Estaremos esperando. Por la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Sí. Profesor. ¿Puedo continuar con normalidad? ¿Se acuerda? Ya. Muy bien. Listo. Bien. Buenos días. Voy a presentar los temas de tesis para trabajo de fin de carrera. Lo he utilizado, ¿no? Para marzo del 24. Voy a hacer una breve autopresentación, ¿no? Voy a hablar de minería 5.0. También de lo que es alimentos y energía 5.0, que son trabajos ya realizados, ¿no? Y también lo que es mecatrónica y medicina, que también es algo que a mí me gusta bastante. Y quería empezar, ¿no? Con esta primera diapositiva, donde fue tomada, ¿no? El año pasado, en un evento de colegio de ingenieros, en la cual, ¿no? La Asociación Nacional de Industria presentaba una diapositiva en la cual vemos a Perú, ¿no? En 2021, aproximadamente, con un PI per cápita de 6.237 dólares. Pero la proyección a los 1050 es que alcancemos, ¿no? 26.500 dólares. Entonces, estamos hablando que, con este PI per cápita, estaríamos llegando a la par, ¿no? Con España, Europa y Asia Central, ¿no? Entonces, esto para mí era importante porque mucho de lo que hacemos está relacionado a la mejora de la calidad de vida de los peruanos. Voy a hacer una breve presentación mía. Mi nombre es Roberto Frucagua. Soy ingeniero mecatrónico de la UNI. He hecho la maestría en mecatrónica en la Católica. También hice una maestría en bioquímica en San Marcos. Y, posteriormente, una maestría en física en la Católica, ¿no? Actualmente estoy llevando el segundo año de autorado. También estoy en tres años de medicina en el Cayetano. Soy profesor de la Católica en prioridad y posgrado del año 2012 en posgrado en mecatrónica. También soy docente en la UNI desde el año 2015 en prioridad en mecatrónica. Y docente de posgrado en mecatrónica e industrial del año 2020, ¿no? He sido también profesor en San Marcos para medicina en el año 2013 e industrial en el año 2020, ¿no? Actualmente también soy docente en bioingeniería en UTEC, directo del curso de robótica médica, fundamentos de ingeniería, biomems y proyectos interdisciplinarios del año 2020. He sido ex-accesor, ex-accesor del capítulo de inteligencia constitucional, gestión de ingeniería y tecnología, robótica y automación, ingeniería en medicina y biología. Actualmente también soy director de una asociación de emprendedores y también es director de cultura y educación para una asociación, ¿no? Como lo que es el Club Puno, Club Ocayo, ¿no? He participado de la confundación del primer centro de excelencia del Perú y también actualmente, ¿no? Estoy viendo lo que son parques industriales, ¿no? Con unas analogías. Y estoy también como un rol de articulador de una red de parques industriales de Lima Norte, como el Puerto Chancay, además de promover los vehículos eléctricos autónomos en el país. En la parte de investigación, he desarrollado proyectos por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Agricultura, en el cual en el año 2019 nos dieron un fondo de 1.5 millones. He participado, ¿no? Como profesor de diplomado de inteligencia oficial contra la pandemia, en el cual nos dio un medio millón de soles en el año 2021. Y actualmente estoy aplicando, ¿no? Para lo que es deducir impuestos por proyectos de innovación tecnológica por 200.000 soles, ¿no? Además del rol docente y de investigación, tengo mi empresa. Soy gerente general de una empresa de servicios tecnológicos en el sector de transporte del año 2016. Participo también como director de una ONG, que lo que busca es llevar a todos la tecnología cuántica. Y del año 2021, soy gerente corporativo de un grupo de empresas, que son 14 empresas, que tienen 420 trabajadores, una facturación anual de 40 millones, y activos, ¿no? Por 200 millones, ¿no? Más o menos en relación a la Católica sería el 2.6%. A unos otros médicos que tengo, he sido miembro del equipo al Premio Mejor Científico, Indonador Académico, Producción Científica y Mejor Capítulo del Mundo en la Sociedad Robótica de Automación en el año 2014. Tengo el estándar de Producción Científica de publicaciones indexadas por profesor por año de las 20 mejores universidades del mundo, especialización del EICO 20% de mi tiempo. Entre mis estudiantes, ex estudiantes recomendados y ex alumnos que están en la Universidad de Tokio, Universidad de Michigan, Universidad de McGill, el Imperial College of London, que son top 20 del mundo. También tengo algunos estudiantes en Francia, Suecia y Canadá, ¿no? Entonces, actualmente tengo 40 años. Es una foto que fue tomada hace 12 años con el doctor Aaron Chayanover, que él es Premio Nobel en Química. Y bueno, estoy relacionado a la industria 4.0 y Medicina 3.0. Eso lo pueden buscar en internet, qué cosa es. Pero igual les voy a explicar un poco sobre los trabajos que he podido realizar. En cuanto a minería 5.0, está lo que es un vehículo híbrido de exploración remota para minería subterránea, en la cual puede pasar, de cierta manera, obstáculos. También están a unos brazos de exploración marina y también robots, ¿no? De exploración e inspección para limpiado decatrillado, ¿no? Estos son trabajos que ya se han desarrollado en la universidad, pero lo que hemos hecho son algunas mejoras. Luego tengo desarrollado sistemas automáticas de plantas descendenciadoras para piura. Está acá una perfora de rocas para la libertad, ¿no? Con minería profunda, lo que es un sistema automatizado para relaves, ¿no? En el Cerro de Pasco, donde hay mucha situación de minería que contamina, pero hay que buscar solución, como lo que es el servicio de plomos y plata. Y unos trabajos bastante nuevos, ¿no? Relacionados a sistemas robóticos móviles, ¿no? Para tomografía de mongones y con esto lograr la detección de yacimientos mineros subterráneos, ¿no? Son trabajos de tesis. Entonces, en cuanto a alimentos, 5.0 se han desarrollado, ¿no? 5.0 básicamente es industria 4.0, ¿no? Más el tema de responsabilidad social y responsabilidad ambiental, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Un tema de procesadoras de palta, ¿no? También está lo que es extracción de lechada de almidón de papa, granos de café para junín y lo que es máquinas de granado de choclo peruano, ¿no? Entonces, hay que adaptar, ¿no? La tecnología para contextos específicos. También está una máquina de espulporar de mango. Está granja de quinoas. También está lo que es monitoría y control de parámetros de agua para ovas de trucha en guancabélica. Un sistema de control de temperatura y oxígeno disuelto para lo que es la concha de anico en Piura, ¿no? También está un vehículo aéreo un tripulado para la región de Piura. En este caso, para prevenir plagas y enfermedades. Un sistema purificador por ultrafiltración para lo que es harina de pescado. Lo que es la polinización robótica para plantaciones de chirimonia en la región de Huánuco. Es una tesis también. Está el video, ¿no? En el cual este robot se acerca y poliniza, ¿no? La chirimoya. Es un árbol de chirimoya. Este es el desarrollo. Está un vehículo terrestre en un tripulado para el monitorío y control de plantaciones de páprica. También hay unos trabajos relacionados a la industria como lo que es máquinas automáticas, ¿no? Para el lavado, dejada de pollo, ¿no? Este es un trabajo que se hace manual, ¿no? Pero lo que queremos es que sea automatizada. Este es un proyecto en el cual se está aplicando para la deducción de impuestos. Aquí he tenido dos practicantes, ¿no? De Mecatrónica, ¿no? Actualmente, en el parque industrial donde estoy viendo, también está una empresa de chavos de la Católica, ¿no? Donde ellos han formado, ¿no? Una nueva empresa. El gerente general tiene 32 años, por ejemplo. Luego, en cuanto a energía 5.0, está el generador de energía renovable, ¿no? Para la crianza de trucha en Huacahílica, lo que es un sistema de energía solar hidrógeno para lo que es Ucayali, ¿no? Está también equipos automatizados para lo que es diésel, ojo, azufre, ¿no? Entonces, es un trabajo ya, es un trabajo de electrónica, pero igual, ¿no? Es parte de automedición y falta mejorar la parte de diseño mecánico. También, he estado viendo temas de ciudades inteligentes, ¿no? En el cual tenemos, por ejemplo, un vehículo de aéreo, no tripulado, para hidrolabar fachadas en Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, este vehículo es un bando que utiliza hidrógeno y, digamos, limpia las fachadas. Este es un vehículo, ¿no? aéreo autónomo, en base a hidrógeno para vehículos, para transportar personas. Entonces, es un trabajo que hemos desarrollado en otra institución, pero igualmente, no, lo que quiero plantear es para que ustedes puedan también tomarlo en consideración y repotenciar y esto puede ser una tesis. Luego, el tema de mecatrónica y medicina es lo que, me parece muy interesante y, bueno, aquí quería mostrarles uno de unos equipos de medición de propiedades bibliográficas que esto fue mi tesis y maestría de mecatrónica en la cual hubo colaboración, ¿no? con la Universidad de California Berkeley y también su trabajo preliminar, ¿no? de la Universidad de Princeton con la autoridad de AT&T en Estados Unidos. Había un equipo automatizado de TV, ¿no? para muestra de exputo. Está el cóptero, ¿no? para transporte de medicina en la maniación peruana, porque es difícil dado que hay ríos, por ejemplo, y zonas alejadas en las cuales transportar medicina, ¿no? es muy difícil. También está el exocleto de posición de respalda para entrenamiento de tiro con arco. Está un equipo, ¿no? de orientación de exocleto para personas, ¿no? Y también están unos exocletos para orientación como este aquí, que fue una tesis. Y, ¿no? Entonces se desarrolla básicamente la parte de simulación. Este es un resultado, ¿no? de este equipo de aquí, que es un equipo que fue construido con partículas de una mica, ¿no? Entonces son conceptos como lo que son nanorobots, ¿no? Entonces eso lo puedo implementar. Y hemos tenido como colaboración con la Universidad de California de Berkín. De ahí también hay dos trabajos como este aquí, que esto ya fue desarrollado el mes pasado con un testista en el cual es un simulador de entrenamiento médico para cirugía, ¿no? También está otro trabajo, ¿no? Que van a ser colaborativos porque estos son ya desarrollos previos, pero hay que refinarlos, mejorarlos, como lo que es un equipo de plasma frío, que es un robot autónomo para desinfección de superficies, está un robot para extracción de sangre, ¿no? En el cual hay que reconstruir por imágenes de reaccionación magnética y luego generar las trayectorias, ¿no? Por inteligencia artificial, pero es un trabajo más complicado, pero igualmente lo planteo para temas de tesis, la órtesis con soft robotics, están unas prótesis relacionadas a exqueletos para tendinitis y lo que son robots autónomos para asistencia en hospitales, están otros robots de cirugía, ¿no? también, ¿no? Como neuro o corazón y también están lo que son robots autónomos de guía, ¿no? Para asistencia en relación y también cuidado en hospitales, están otros robots relacionados a desinfección, termocicladores, parácteres molecular y robots de asistencia en medicina, así como prótesis, con CNSMG. Ese es un caso quizás es un poco más complejo y no hay dentro de la universidad, pero podemos trabajarlo como parte de trabajos que yo lo he desarrollado, pero sería una conversación interinstitucional en lo cual hay bioreactores de producción de proteínas recombinantes para enfermedades, ¿no? Lo que es un pulmón artificial por ser en el resplante, el diseño de un filtro para microplásticos y también lo que son tecnologías de ser en el resplante con tecnología CRISPR-Cas9, chips, ¿no? Para la detección de leucemia, células epitiles pulmonares, ¿no? Que son otras tecnologías que no tenemos aquí en la universidad, pero podemos hacerlo de manera colaborativa. También están chips para detección de cáncer, detección de insulina, ¿no? Son chips que se desarrollan. Tenemos aquí tratamiento de cáncer de pulmón, ¿no? Terapias como madrones también para tratamiento de cáncer de páncreas, bioreactores para producción de plebiscías, ¿no? Está lo que es biimpresión de intestino delgado y tratamiento de cáncer de colon, así como producción de páncreas artificial, ¿no? Que son tecnologías que podemos desarrollar. Quizás son un poco complejas, hay unas propuestas adicionales a las que les he mencionado, es la máquina automática, procesador de espárrago, utilizando IoT para monitorear la nube, Básicamente se hace el estado del arte, diseño, memoria y cálculo, planos, presupuestos y producciones. Decisiones es hasta la parte de diseño, decisión 2 es cálculos, planos y presupuestos. El problema es básicamente la producción peruana de espárragos de exportación para mayor valoridad, ¿no? Que se triplique el precio cuando tú lo exportas. Luego tenemos el desarrollo de prototipos de máquinas automáticas, procesadoras, ¿no? Utilizando IoT, que son tecnologías, ¿no? Como el Drive, ¿no? Pero lo hay que analizar y luego generar cálculos y resultados, ¿no? Sí, se puede combinar con lo que es Metaverse. El otro es un simulador de entrenamiento para operaciones acrícolas de trucha en Puno utilizando realidad virtual y aumentada, ¿no? Entonces yo he podido ir a Puno para lo que es el IoT y Carga en la cual hemos visto temas de agricultura de trucha y cada vez más difícil contar con personal, ¿no? Básicamente operario entrenado en este sector donde está creciendo. Entonces lo que se busca es entrenar el personal al año, ¿no? Por un simulador en la forma sostenible para que sea sostenible de esa actividad. Además, como objetivo tenemos el entrenamiento de operarios de trucha utilizando realidad virtual y aumentada, ¿no? Entonces ese es un trabajo de tesis mecatrónica en el cual hay componentes mecánicos, electrónicos y control. Pero se enfoca, ¿no? Más que nada en el desarrollo virtual, ¿no? Mecánico, electrónico. Luego hay un trabajo de una prácte de biomecanismos por polímeros electrónicos en la cual existe una prácte ya en el mundo. Sin embargo, se ve en mente el tema de la manipulación utilizando el concepto de tensibilidad. Hacen más binárbitos, pero además de la tensibilidad que son cables básicamente es utilizar polímeros electrónicos en las cuales a través de voltaje de alto voltaje más de 3000 voltios se logra mover, pero es un trabajo más de investigación en el cual yo estoy participando como parte del doctorado. Luego tenemos un sistema de cuidado de salud del adulto mayor para ciudades inteligentes mediante IoT. Tenemos un parque industrial en el cual hay varias personas acá en ese parque industrial que es en Comas. hay tres hogares de reposo pero la idea es poder monitorearlo y también utilizar tecnologías robóticas para la asistencia y cuidados de personal. Hay dos trabajos como lo que es un simulador ciberfísico de entrenamiento médico para trauma shock este es con Cana Calitano un robot para experimentos de resistencia anti-actrial también con Cana Calitano una impresora 3D de hornos artificiales por células un bioreactor este es con UTEK un bioreactor por producción de alimentos sostenibles y de buen sabor es para una empresa de restaurantes y un micorrobot de tratamiento de enfermedades que es parte de mi trabajo de tesis de maestría y actualmente hay dos trabajos que están desarrollándose que es un robot animatrónico para experimentos de animales pero lo que quiero hacer es una versión 2 una mejora de ese trabajo y puede ser una tesis y un simulador ciberfísico de entrenamiento médico para cirugía que esto ya se ha desarrollado pero en ese caso quiero seguir avanzando bien entonces eso sería la recomendación de mi parte es que puedan ustedes dedicarle tiempo sobre todo a la tesis así como digamos reunirnos una vez a la semana porque ese es un número uno media hora por semana por cada tesista tengo 6 tesistas de pregrado y 3 de posgrado y luego con esto quería terminar gracias por la atención esta es una foto que tomé la vez pasada en febrero en enero de este año en la cual tenemos el edificio McGregor la PUC tiene activos por 2 mil millones de dólares factura 225 mil millones es dueña de Plaza Miguel y rector es tataranieto de mi grado y es la número 10 de Latinoamérica bien con esto concluyo mi plenación no sé si tienen consultas puede activar micro o hacerlo por chat no hay ningún problema sí Henry sí profe no sé si podría volver a explicar un poco más sobre el tema de truchas creo que era un simulador de entrenamiento para el personal de truchas ah ya sí este es un trabajo que como les dije yo el año 2018 conseguimos un fondo del programa de innovación en peces de cultura y yo el año 2009 viajaba a Puno para conocer un poco de ella entonces lo que queremos hacer es un simulador de entrenamiento para operarios dado que la actividad acrícola es una actividad que genera valor pero necesitas entrenar personal para que ellos puedan conseguir de cierta manera la actividad productiva entonces utilizamos aquí realidad virtual realidad ambientada yo puedo visitar Puno como les he mencionado y básicamente el sistema mecánico es la actividad productiva convencional acá le agregamos los temas de tecnología que es simulación tridimensional y ahí usamos realidad virtual para entrenamiento es un poco lo que nos habían comentado que hacía falta no sé si tienes una otra consulta Henry no profe ahí acabo de leer el objetivo y si ya me queda más claro gracias ok Santiago me comenta de road para experimentos de resistencia antiactividad entonces este es un trabajo que lo sabes con la Caetano actualmente la Caetano los temas de resistencia bacterial la resistencia bacterial es uno de los problemas más grandes del mundo o sea es creo que el tercero del mundo que falta resolver pero en el sentido que es algo muy complicado incluso se habla de que resistencia bacterial a los 1050 va a ser más complicado que cáncer dado que hay un crecimiento de la situación que las bacterias cada vez se vuelven más resistentes entonces al ser más resistentes utilizar antibióticos no es efectivo entonces lo que queremos hacer es un robot que pueda hacer los experimentos para pruebas de resistencia entonces ¿cómo se hace allá la resistencia bacterial? es básicamente un técnico tecnólogo médico que está pipeteando de cierta manera pero la idea es poder en ese ambiente de pipeteo es un robot es un manipulador de tres libertades la cual hace lo mismo que el tecnólogo pero lo hace con más precisión en menos tiempo y también evitando que estas personas tengan un equipo no especial porque para resistencia bacterial utilizan tipo equipamiento de astronauta o sea se visten todo como un astronauta porque estas bacterias son peligrosas una bacteria por ejemplo la tuberculosis cuesta el tratamiento como 5 dólares luego está la multirudor resistente que cuesta 30.000 soles casi 9.000 dólares y la extremadamente resistente que es una bacteria que ha mutado y no hay casi medicamentos que sean efectivos y en Perú el año 2013 tuvimos como 200 casos pero ese tratamiento de resistencia bacterial de tuberculosis nada más extremadamente resistente cuesta como 200.000 dólares entonces nadie quiere trabajar en eso es muy peligroso y por tanto el uso de robots para ese tipo de ambientes donde el peligro de contagio es costosísimo y nadie quisiera trabajar con resistencias pero son temas que evoluciona esta enfermedad pero entonces acá como repito es hacer este robot para hacer experimentos y pueda manipular las placas Petri y también pipeteo de soluciones que hacen para estudiar el comportamiento de las bacterias con los antibióticos bien ¿alguna otra consulta? yo tengo una consulta respecto a ese dispositivo que está mostrando ¿a qué se refiere con un robot animatrónico para experimentos de animales? allá acá lo que pasa es que ese es un trabajo que se hace con el Federal Nacional de Salud del Niño acá en Breña y entonces el médico nos dijo que ahí para experimentar y para aprendizaje de los médicos lo que ellos hacen es sacrificio a animales entonces ¿qué hacen? por ejemplo quieren probar un medicamento le inyectan al animal al ratón por ejemplo y entonces tienen que sacrificar prueban y entonces es algo necesario o sea tienen que matar de por sí probar fármacos aunque eso está bajo un protocolo de bioética sin embargo es parte de lo que se necesita para entender enfermedades entonces se inyecta se inyecta virus se inyecta bacterias se inyecta fármacos para ver entonces lo que queremos es como ya tenemos data experimental desarrollar un robot ya está ahorita en tesis 2 el alumno o sea este semestre empieza en tesis 2 y lo que es es un robot básicamente que mimetiza el comportamiento del animal o sea que cuando tú lo inyectas puede como generar un dolor pero entonces ya no sacrificas animales pero este es un trabajo que ya está en un avance en tesis 2 o sea entra tesis 2 y ya está una parte preliminar pero lo que yo quiero es integrar un nuevo estudiante para este trabajo y que continúe y mejore porque por ejemplo este robot que estamos desarrollando tiene solamente 4 grados de libertad es como dos piernas y dos patas entonces se mueve nada más como 4 grados de libertad pero hacerlo digamos algo más complejo aumentarle la libertad o por otro lado utilizar parte de base de datos que puedan no solamente que se mueva sino que se mueva como el animal o sea que cuando el médico pueda inyectar el fármaco el comportamiento como ya eso se sabe o sea no tengas que usar el animal sino el robot va a ser como si fuese el animal entonces ya no sacrificas animales ok profesor muchas gracias ok bien entonces si no hay más consultas igual el correo en el chat si si acá está mi correo rfrucaba arroba de todas maneras como hay digamos una semana ¿no? me puedo reunir con algunos de los que están interesados para darle más detalles ¿no? porque ahorita yo soy de hecho una presentación muy breve ¿no? de 15 minutos pero si yo creo que no veamos para o sea porque TESI 1 TESI 2 son trabajos ¿no? en los cuales tenemos un estándar ¿no? de ingeniería mecánica electrónica control todos esos tienen que tener pero hay que acotarlo y adecuarlo en el tiempo ¿no? porque quizás se pueden hacer cosas más avanzadas pero ¿no? por uno de estos robots son de 4 grados de libertad que se está planteando pero obviamente un animal real tendrá más de 100 grados de libertad ¿no? porque no solamente se mueve una articulación sino se mueve todo el brazo los dedos la cabeza la cola ¿no? el tronco entonces lo estamos simplificando pero con eso generar una pequeña contribución pero si es un trabajo de estándar de tesis ¿no? que luego puede ser publicado en paper ¿no? bien entonces ya cualquier cosa me puede escribir pero si eh no también podemos reunirnos con aquellos que me escriban para coordinar un poco más detalles bien ok agradecemos por su tiempo en explicarme sus temas de investigación se está dejando su correo para los interesados comunicarse con usted y será hasta una próxima oportunidad muchas gracias profesor ok listo confirma por favor se está viendo una pantalla de carga ya listo profesor todo conforme bien perfecto buenos días jóvenes ¿cómo están? bueno aquí les he preparado un resumen de mi experiencia como asesor de tesis y un poco para motivarles a que puedan encontrar un tema ideal para ustedes inicialmente contarles sobre mí yo soy ingeniero electrónico de la universidad patólica con maestría en computer science en la universidad de Illinois y me he dedicado específicamente a la parte de procesamiento de imágenes computer vision visión por computador ahora es muy conocido y muy aplicado también en muchas áreas ahora también he estado como docente investigador desde el año 2006 con muchos tesistas ya debo tener en realidad debo tener 60 tesistas a la fecha por lo menos y todas mis tesis han sido en estas áreas que incluyen procesamiento de imágenes en electrónica y en mecatrónica quizás la mitad y la mitad 30 y 30 bueno y también he sido consultor en proyectos tecnológicos para varias entidades estatales privadas en sectores acuícola minero forestal ambiental salud y social he hecho un poco en todo y bueno y siempre yo estoy muy interesado en temas con potencial innovador en distintos sectores yo coloco la palabra innovación como algo muy clave es algo muy importante se lo digo a todos mis asistas desde la primera clase que todo lo que se quiera hacer o pensar tiene que tener esta idea de innovación ¿por qué? porque uno puede hacer una tesis de cualquier tipo para cualquier aplicación pero la palabra innovación o el potencial innovador es aquel que está haciendo un proyecto o un prototipo que tenga realmente una gran probabilidad de que si se pueda ingresar a un mercado que se pueda utilizar que se pueda vender etcétera si no muchos otros proyectos pueden quedar muy bonitos de hecho funcionan pero a veces muy caros y por lo tanto no salen al mercado entonces la idea es enfocarnos y educarnos en lo que es innovación eso para mí es muy importante y eso es lo que transmito siempre y también por lo mismo yo estoy muy familiarizado con las startups es más trabajar con startups en San Francisco que ahí les cuento bien los temas recientes que he tenido los agrupos en realidad son muchos más temas pero un poco para que tengan una idea todas mis tesis tienen procesamiento de imágenes o visión por computador por ejemplo medición de anchovetas en un cardume usando vidrio de un roof o clasificador de paltas por dimensiones que es un tema muy común digamos desde hace décadas sin embargo tuvimos un enfoque diferente más innovador también más pequeño y más fácil de manejar para orientado precisamente a agricultores no industriales un poquito más para digamos campesinos con menos hectáreas que una industria luego también cultivo vertical de hortalizas y hongos con inspección visual para saber cómo van creciendo y si hay alguna enfermedad también medición claro medición de áreas en el caso de lechugas o en el caso de hongos era medir el volumen de cómo están creciendo también la madurez de arándanos en arbustos mediante cámaras en dron también conteo de personas en cruceros peatonales semaforizadas análisis microscópico automatizado para la verruga peruana porque como ustedes comprenderán siempre el trabajo de un tecnólogo con un microscopio y hacer estos conteos visuales toma mucho tiempo y es muy desgastante entonces la idea era automatizar este conteo también vehículos agrícolas ha habido un buen grupo últimamente para arado por ejemplo un arado de terreno un vehículo pequeño ya existen incluso hemos estado buscando y existen algunos que son como pequeños carritos pequeños tractores chiquitos que los monta una persona y hacen el arado pero la idea era acá se hizo un arado automático y el arado sigue con la cámara el camino en el terreno para por ejemplo ver si es que estoy siguiendo en forma paralela la ruta para seguir arando todo el terreno y dar la vuelta ir y pues es una y de vuelta siempre también hay vehículos agrícolas para inspección de quinoa o de mangos estos son vehículos terrestres a diferencia del dron aquí para el caso de arándanos bueno también inspección de tilapias enfermas o muertas en estanques ese es otro vehículo flotante como un catamarán que lo van a ver en un ratito y también un aplicativo para lectura de libros como apoyo a personas con cera bueno esta es una tesis de electrónica en realidad pero se lo pongo para que tengan una idea que de repente puede haber algo de mecatrónico que se podemos incluir entonces estos son los temas un poco recientes que he estado viendo con varios tesistas y acá tenemos algunas imágenes referenciales sobre ello ¿no? el dron como les mencionaba para arándanos tenía cámaras laterales para tener una captura completa de la de todos los arbustos y con esa información ver el grado de madurez ¿no? y tamaño y conteo las anchovitas también como ustedes ven aquí se hizo esas simulaciones sin embargo la dificultad como ven es de poder identificar segmentar cada pez pero se trabaja pues con lo que se pueda ver con seguridad ¿no? y de esa forma ya hay una estadística y no hay necesidad de ver todo por eso las técnicas también tienen que estar acorde al objetivo esta es una simulación del sistema para cultivo de hongos este es un módulo y por la parte interior existe un sistema que mueve la cámara por varios niveles para estar haciendo seguimiento este este ejemplo es para un mosaico de textos para personas con ceguera ¿no? en el cual con varias fotos consecutivas de un smartphone se juntan la imagen para para lograr obtener todo el texto de un libro típicamente para ayudar a personas que quieran leer algo aunque ahora hay muchos sistemas que ayudan también de manera virtual pero los libros impresos todavía siguen siendo un problema bueno y el vehículo de arado como les mencionaba es un arado que también la idea es que pueda realizarse esta labor para ciertos terrenos bajo ciertas condiciones de una manera más práctica porque en el campo hay a veces problemáticas de conseguir un equipo de arado bueno que pueden ser más caros si es un tractor con su operario o también pues usar toros y hay un esfuerzo con dos personas y así cada proyecto tiene un potencial innovador y finalmente la inspección de tilapias es para retirar las tilapias que están enfermas o bueno están muertas porque esto finalmente los va contaminando y puede afectar más porque la mortalidad en acuicultura es muy alta en varios niveles todos los días mueren algún pez por diversos factores pero igual la idea era cómo retirarlas de manera automática y sin que impacten el resto de peces bueno esta es un poco la idea de cómo estos proyectos usan imágenes para en sistemas mecánicos puedan interactuar bueno mi recomendación de generales es que ustedes tengan una alta motivación por el tema elegir es decir ustedes tienen que escoger un tema que definitivamente va a estar con esto todo un año así que tiene que ser un tema que a ustedes les llame escojan con mucho cuidado y también escojan al asesor también adecuadamente somos muchos asesores y el teocista aquí para mi caso también puede proponer el tema por ejemplo por el interno ya me han escrito proponiendo temas u otros también pidiendo temas les he dicho que mis áreas son precisamente los que están aquí entre el tema agrícola que quiero profundizar un poco más tenemos varios proyectos ya y podemos pasar una etapa dos o aplicarlo a otro producto el acuícola también como lo han visto también es un proyecto de tercuchas hace un tiempo hace un par de años con la universidad también hay casos mineros si ustedes tienen cercanía a alguna familia que está en trabajo minero y que vean un tema de optimización también pueden venir yo trabajé en uno también que les muestro en la imagen el tema forestal trabajaba muchos años para fiscalización forestal y ambiental igual también hay un proyecto que está en camino que es un vehículo que recoge desperdicios sólidos flotantes en lagos en lagos generalmente en el mar es más complicado por las olas pero por ejemplo esta es la idea de una aplicación de un sistema que ayude en el tema ambiental y salud y social en general entonces esas son un poco mis áreas y bueno algo que les sugiero también es que esté alineado el tema que escojan con un potencial futuro desarrollo para ustedes en esos temas para un estudio de posgrado o trabajos así que escojan bien porque muchas veces la tesis va a ser su carta de presentación ante cualquier trabajo posterior diciendo tengo esta experiencia y si ustedes tienen una experiencia por ejemplo si ustedes están en megatrónica y en mi caso que yo estoy enfocado en visión por computador si ustedes logran hacer una tesis de este tipo creo que somos varios asesores en esta área también entonces igual ustedes tienen que pensar que una tesis tiene que encaminarles hacia el trabajo es lo ideal porque más adelante si ustedes piensan hacer un posgrado fuera del país y si quieren ganar becas por ejemplo es ideal que empiecen desde ahora a desarrollar su línea profesional con su práctica con su tesis acaban y luego aplican luego de una experiencia de trabajo pueden aplicar a unas becas y cuando ustedes apliquen pues tienen que alinear todo ello para que vean que están muy interesados en esos temas que quieren hacer entonces eso es mi recomendación la tesis no la hagan solamente por hacerla escojan un buen tema además bueno por ejemplo algunos casos de algunos tesistas que he tenido que en su familia han tenido problemáticas en provincia han tenido problemáticas y que precisamente con la mecatrónica han querido hacer su tesis conmigo en esos temas por ejemplo bueno o sea depende de la motivación que les dé la familia o la cercanía que ustedes tengan o el trabajo que ya tengan también bien entonces los temas que de Zoro incluyen procesamiento de imágenes siempre y visión por computador visión por computador son dos líneas distintas procesamiento de imágenes un poco más a la parte como si fueran señales un procesamiento muy tradicional pero visión por computador ya incluye un poco de inteligencia artificial es esa área en realidad hay muchas y ahora como ustedes conocen existen muchas herramientas gratuitas fáciles de usar que complementan y ayudan a entrenar y evaluar digamos algunas imágenes para búsqueda de algún dato específico bueno también como les mencioné desde un inicio identificar alternativas innovadoras la innovación para mí es lo primero si hay una tesis que veo que va a ser muy bonita pero veo que va a costar el triple de lo que debería costar para que salga al mercado entonces yo esa tesis no la puedo aceptar yo sí busco que sean innovadoras por eso algunos diseños también van al mínimo me acuerdo que había un tesista que quería poner 20 sensores y no sé cuántos más y ahí le fui comentando y al final se dio cuenta que sí pues iba a ser una cosa muy cara muy bonita muy todo pero para usarla no iba a funcionar en el mercado y al final lo redujo a lo esencial es un nivel 1 y nivel 2 digamos bien y también en general yo les recomiendo que incluyan ustedes en cualquier tesis que hagan algunas técnicas de inteligencia artificial o temas similares de vanguardia porque ahora pues como ven la tecnología avanza muchísimo y la idea es que estas tecnologías pues tengan digamos los últimos temas que se van incorporando esta inteligencia artificial no solamente es para imágenes también es para señales también es para control de movimiento entre otros muy bien acá les muestro rápidamente unos ejemplos de proyectos en los que he trabajado para que conozcan un poco el tema esta es una pantalla del aplicativo en el que yo trabajé en esta startup en San Francisco para lectura de texto impreso en voz alta para personas con ceguera de 2012 fue adquirida por Amazon y este aplicativo que estuvo muy bueno se vendía pues ahí en como se llama Apple Store ya no uso mucho Google iTunes ¿qué pasó después? Amazon compró la empresa y cuando yo visité a mi jefe en 2016 ahí en Amazon le pregunté ¿y qué pasó con el aplicativo? y me cuenta él bueno Amazon decidió darle de baja al aplicativo pero le digo pero el aplicativo lo hubiesen hecho gratis y todo sí pero Amazon fíjense que esta es una anécdota bonita le digo Amazon dice que en los ciegos no hay negocio no hay dinero y Amazon pues es una empresa que quiere monetizar entonces el aplicativo lo suspendieron y entonces usaron todos los algoritmos y patentes que se tenía que habíamos desarrollado en sus otros proyectos internos pero lo que le digo a mi jefe le dije no se han dado cuenta que en el futuro va a haber mucho más ciegos que ahora y él se queda pensando y me dice ¿cuáles ciegos? si todos somos los mismos humanos que estamos en la misma proporción de que vamos envejeciendo y vamos a ser ciegos le digo no, no te has dado cuenta que todos los robots que estamos creando son ciegos hasta que tú le coloques algún sistema que permita ver y haga algo entonces les transmito esto porque ustedes como mecatrónicos pueden hacer muchos sistemas sin embargo la parte de visión en varias aplicaciones va a ser muy importante entonces ya se está viendo hay muchos sistemas en agricultura sobre todo en el primer mundo que trabajan solos vehículos que trabajan solos también etcétera bueno es una gran conversación pero eso es algo que sí les comparto para que lo vean este es un tema de salud es una startup local que trabajamos y diseñamos esta pulsera este es un prototipo esta es la tarjeta que está dentro y es para monitoreo de acelerómetros ¿no? y es un sistema con acelerómetros que envía información de movimiento a un aplicativo en Android con las rutinas asignadas rutinas de terapia procesa las señales que ustedes ven aquí ¿no? y se encuentran las frecuencias o los movimientos y esto es para monitoreo de terapias de brazos ¿no? para personas que necesitan estos ejercicios ¿no? que salen de varios por varios motivos necesitan ejercicios físicos y siempre en salud acuérdense ¿no? los terapeutas no alcanzan en su horario el costo para que el paciente esté monitoreo siempre así como esto ya podrían hacer su trabajo en casa y solamente visitarlos una vez a la semana por ejemplo en fin pero fíjense Google Concitec dio fondos y esto fue con la Cayetana Heredia y bueno a mí me contrataron con mi equipo para armarle el dispositivo y el procedimiento de señales que ustedes ven aquí así que es una idea más que les doy para que lo tengan en cuenta este es el caso minero en el cual me pidieron y con un colega hicimos un aplicativo en iPad este es un iPad en el cual a la imagen original de estas piedras esta técnica se llama granulometría que es encontrar estas cifras que ustedes ven aquí abajo son numeritos que ellos usan para afinar sus máquinas para optimizar la energía de acuerdo al grosor de las piedras y de eso se trata así que también pasamos de MATLAB con OpenCV que son las librerías de Open Computer Vision y bueno es un proyecto también de minería que fue importante en minería hay mucho por hacer también en ocasión de que se identifiquen novedades y este caso es el caso forestal que les comentaba que he trabajado muchos años aquí ayudándoles a OSINFOR a la fiscalización en una tablet robusta se le hizo para navegación y registro de datos de campo para visitar a los árboles que están aquí que es una muestra en la selva para verificar que se estén cumpliendo digamos lo que está proyectado para que se evite la tala ilegal así que bueno ese es un poco el resumen que les traigo no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta si hay alguna pregunta pueden hacerlo por el chat o abrir micro profesor de todas formas podría colocar su correo en el chat para ah cierto olvidé colocar estos datos aquí es verdad a ver ahí les mando bueno si no hay más preguntas seguramente bueno el hecho puede haber preguntas más adelante pero en general esta recomendación que les decía es que ustedes procuren que sus tesis sea un tema que a ustedes les motive mucho con miras a futuro eso es lo que yo les recomendaría hay muchas áreas pero para mi caso todas mis tesis recuerden que van con visión por computador por los ejemplos que les he mostrado así que igual me contactan por cualquier consulta y bueno ya nos veremos en todo caso después ahora el manual de Oslo que les puse aquí verdad creo que no les comenté este manual de Oslo así se llama búsquenlo de innovación está en español inglés es en web y todo es un manual que justo si ustedes leen las primeras 7-10 páginas les da la idea de qué cosa es innovación versus cualquier otro tipo de digamos para evaluar la innovación en realidad aunque es muy importante es importante que todo lo que hagamos tenga un componente de innovación ok bien no sé ¿alguien más tiene alguna pregunta? parece que no hay más consultas perfecto bien gracias profesor por su tiempo nos estaremos comunicando con usted por una próxima oportunidad todos los interesados el profesor dejo su correo en el chat hay cualquier comunicación con el profesor muchas gracias profesor listo gracias hasta luego buenos días profesor si no hay ningún ¿qué tal? buenos días puede comenzar con su exposición ya muy bien muchas gracias estoy atento a ustedes entonces cuento hasta las 11 y 20 de acuerdo al cronograma ¿verdad? se han dado 10 minutos adicionales por un retraso que hubo en la mañana sería hasta las 11 11 y media aproximadamente ya genial listo a ver voy compartiendo pantalla pero en primera instancia antes de compartir pantalla necesito aquí está una corta presentación de un slide que se ha preparado para ustedes entonces concordante a ello buenos días con todos señores estudiantes estimados colegas de haber presente y gracias por la invitación que han hecho valga la redundancia que han hecho presente para esta presentación de temáticas de tesis cual mostrado en la pantalla espero que se pueda ver hacia los estudiantes de ingeniería mecatrónica de nuestra casa de estudios la Pontificia Universidad Católica del Perú mi nombre es Jesús Alan Calderón Chavarri quien habla es candidato a doctor de la Technische Universität Ilmenau Alemania maestrante o máster en ciencias de la mecatrónica también en la misma universidad Ilmenau Technische Universität y también con doble grado en nuestra casa de estudio ingeniero electrónico también en la católica y fui estudiante de ciencias físicas de la Universidad Nacional Mayores San Marcos mucho tiempo atrás actualmente estoy defendiendo mi tesis doctoral por lo cual desarrolló temáticas en transductores inteligentes o Smart Sensors Based on Nanostractors sin embargo mi soporte para la comunidad académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú está dado en temática resumida al diseño de transductores inteligentes aplicado a mecánica mecatrónica análisis de fluidos consecuente a ello análisis de transmisiones inalámbricas por ejemplo está trabajándose mucho con la transmisión en radiofrecuencia acá muestro una antenita para control a distancia inalámbrico monitoreo inalámbrico a distancia y luego aplicaciones en sistemas autómatas por consecuente a ello se tiene lo siguiente la primera propuesta voy a resumirlo con el objetivo de poder estar atento a las preguntas vuestras un promedio espero acabar esta corta presentación alrededor de las 11 y 25 aproximadamente un poquito menos para estar en debate de haber preguntas caso contrario dejo la posta al siguiente colega entonces la primera propuesta está dado en un diseño de sistema mecatrónico prototipo para medida de deformaciones en vigas paredes techos de construcciones de concreto el objetivo de esta primera propuesta está dado en lo siguiente debido a las aplicaciones e investigaciones que se hace exculparme por favor el ruido del avión ya dentro de las visitas técnicas que se han hecho estos últimos tiempos en Perú con algunos colegas por las investigaciones que realizamos entre por cierto tres casas de estudios estamos muy correlacionados con el laboratorio de nanotecnología algunas aplicaciones con la universidad de San Petersburgo a la federación rusa algunas aplicaciones con jefe a la república popular china respecto a el diseño de sensores inteligentes bien entonces en muchas de nuestras escuelas públicas me refiero al sector privado muy bendecido que tiene unas estructuras muy soporte es decir muy robustas pero sin embargo el común denominador de la población peruana más aún las las casas no tienen una construcción sólida el concreto la mezcla del concreto es deficiente pésima el salitre afecta entonces muchas de las escuelas o las grandes unidades escolares se ven propensas a él el salitre en las columnas está deteriorándolos está maltratándolos en las paredes y techos entonces más aún en una aplicación que nos conversaba para una problemática dada unos colegas debido a una empresa que consultaba qué poder hacer para la medida de las deformaciones pero como un sistema preventivo como un sistema preventivo a estas ah bueno genial usualmente se usan galgas que se colocan para las medidas de las deformaciones longitudinales ergo en las deformaciones transversales es un problemita y para qué serviría ello para dar prevención al usuario de que hey la viga está a punto de caerse la construcción consecuente de la casa o de el colegio o la estructura está a punto de deteriorarse debes de tomar acción si es la municipalidad si es el usuario o si es la persona entonces se elabora en esta problemática de dar una alarma una prevención al usuario o a la comunidad un sistema de prototipo un sistema mecatrónico que consiste de unos sensores inteligentes me refiero inteligente porque va a tener cierto grado de autonomía en robustez y tiempo de respuesta en dar información hacia el usuario puede conectarse de manera directa de acuerdo o en su detecto en un análisis inalámbrico a través de drones cierro esta temática porque por ejemplo algunos de los colegas de una universidad partner que trabajamos mucho en intercambio de información académica para las publicaciones colectivas que realizamos me comentaba oye mira lo que pasa que por ejemplo muchos de los ríos que tienen puentes en el lugar donde vive cuando llega a menos 20 menos 23 grados centígrados también se tiene que hacer mantenimiento por ejemplo que está pasando con la estructura de estas vigas y usualmente usan drones porque colocar allí unos teodolitos el usuario para hacer la medida con las galgas inclusive con de manera inalámbrica olvídate a menos 23 grados que interesante le digo sabes que esa aplicación nosotros lo podemos adaptar pero bajo nuestra problemática en el contexto de fenómeno del niño quien va a hacer unas mediciones de unas deformaciones de construcciones de los puentes cuando hay un huayco entonces que hacer en esas circunstancias o cuando el río es muy caudaloso hay algunos países que tienen su problemática pero Perú tiene su propia realidad entonces se necesita un sistema mecatrónico para hacer el estudio de estas deformaciones con carácter preventivo ¿de acuerdo? esa es la primera propuesta siguiente propuesta disculparme está dada está dada en esta de acá diseño de sistema mecatrónico prototipo de un móvil detrás al lado tierra aire con el fin de estudio autovolador bueno semanas atrás un colega de la rpch me dice oye ya nosotros hemos podido hemos podido elaborar el taxi avolador genial conversamos porque en internet vemos en su defecto los medios de comunicación que en Estados Unidos en Francia han estado en tal objetivo si genial y que va a pasar con Perú me comentaba bueno pues nosotros tenemos nuestra propia realidad latinoamérica tiene su propia problemática que vamos a ver como los ingenieros tratamos de enfocar para dar un soporte a la comunidad tanto local y global ah bueno genial entonces entre los colegas hemos analizado un tipo de prototipo que tenga estas características esta de acá entonces usualmente por ejemplo el Harrier es una versión de Jet de Inglaterra a finales de los años 50 sacó esta versión de Jet cual esquematizado la fuente de esta figura es de Tecnoplora por favor siempre recordando ello esta el anterior era si bien recuerdo un ratito disculpar por favor para mantener la ética profesional de las fuentes esta fuente era de Arduino algunas estructuras de Arduino y propia de acuerdo ahora volviendo a nuestro punto disculpar por favor ese corto paréntesis esta fuente pertenece a Jack de Wikipedia y Tecnoplora para el respeto de la propiedad intelectual de las figuras listo entonces en el extremo izquierdo al equivalente de los aviones jets los aviones caza ingleses hacían una un despegue vertical cual mostrado en el esquema de estas figuras de estas flechitas rojitas acá ¿por qué? porque muchos de estos cazas necesitaban más ruta trayectoria en los portaaviones para su despegue sin embargo empezaron a jugar con las toberas de las turbinas y qué hacer para jugar con estas para tener un despegue vertical bueno un equivalente soviético de años atrás los jack al igual que los mic y al igual que los hoy también hicieron más eficientes versiones para despegue vertical ah bueno genial listo ahora el otro esquema muy usual cual este es el de Tecnoplora mostrado en el rpch tiene trabajando con cuatro equivalentes de rotores ¿de acuerdo? entonces en nuestro contexto se busca un diseño prototipo para analizar la dinámica pero a través de pequeñas turbinas ¿de acuerdo? en el enfoque del análisis de la configuración de traslado horizontal y vertical entonces el prototipo del sistema mecatrónico está en configurar cuatro pequeñas turbinas con sus respectivas toberas para el despegue vertical y horizontal de un prototipo de móvil que dé las pautas para cómo proponer un sistema automotriz en nuestra circunstancia futura ¿de acuerdo? decir que Perú también pueda prever ello eso sería la segunda propuesta entre paréntesis dejo de pregunta ¿recuerdan ustedes que uno de los primeros diseños de los automóviles también se dio en el Perú con un ingeniero de la uni a comienzos del siglo pasado? espero que hayan leído al respecto no solamente se inventaba o se hizo trabajo automotriz afuera también se hizo acá en Perú quizás alguno de ustedes pueda hacer historia dejo la pregunta abierta listo siguiente temática diseño de un sistema mecatrónico prototipo para entrenamiento de conductores de auto o un esquema acá fuente de Jotobi de la RPCH República Popular China esa figurita nuestro prototipo como propuesta de tema de tesis está de que muchas de las escuelas en los colegios el estudiante pueda tener también un entrenamiento a conducir nuestro sistema automotriz es pésimo es irresponsable no quiero entrar a la psicología de peruano que somos irresponsables que nos falta muchísimo en recobrar nuestra educación y el respeto mutuo pero bueno no más que decir cuando uno va a cruzar las vías de transporte es realmente peligroso muchas veces tengo que estar llamando la atención haciendo respetar los derechos de la persona y propios y colectivos por el hecho de evitar un choque o más aún evitar que como peatón uno pueda ser chocado o maltratado muchas muertes incrementan por la irresponsabilidad entonces es un diseño de un prototipo propio de acuerdo para estudiantes de colegio acabado el colegio muchas veces uno dirá oye en Estados Unidos acabando el colegio dan el examen y tienen la breved mis colegas también de la Federación Rusa me comentan ello de la RPCH también me comentan ello sí genial y en Perú entonces este prototipo busca educar pero a través de un sistema mecatrónico que sea proporcionado a las escuelas como propuesta sugerencia para el análisis dinámico y además un pequeño detalle en el Perú veo que suelen utilizar el claxon como juguete también va a tener en el panel un análisis de decibelios ¿de acuerdo? listo otra propuesta diseño de un sistema autómata de prototipo de cuatro patas para estudios de la dinámica y movimiento en control de voz instrucciones en español quechua y pivo en inglés ajá este es esquema fuente sacata ¿de acuerdo? atrás mío tengo un autómata que diseñamos un tiempo atrás pero en nuestra propuesta es autómata para el movimiento en cuatro patas pero controlado con voz el objetivo es estudiar la dinámica cuidado mi diseño y mi aplicación está dado en el diseño de los sensores inteligentes pero para mejorar la eficiencia en este contexto de robótica pero a través de voz ¿por qué? por ejemplo en nuestra Amazonía no muchas de las personas van a hablar el español ¿de acuerdo? se tiene que buscar la equivalencia correcto pero también respetar nuestra cultura y respetar que somos pluricultural no imponer es un debate muy fuerte en la cual tiene que hablar español e inglés y se pierdan las lenguas eso no es correcto de acuerdo a lo que entiendo por términos culturales inclusive la constitución política del Perú entonces la idea está de que este prototipo de autómata pueda ser controlado por voz inclusive con personas de habla en nuestro idioma xipivo quechua inglés también ¿por qué no? y español entonces que el autómata reciba órdenes desplázate a la derecha a la izquierda a través de distintos idiomas ¿de acuerdo? propios del Perú que pueda entender las aplicaciones por ejemplo en el contexto de cómo deslizar para una búsqueda en un río para una búsqueda en la Amazonía etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces va más por el análisis de la correlación de voz y idiomas en el contexto de instrucciones robóticas último diseño de sistema mecatrónico prototipo de desalinizador inteligente para uso en el mar o circundantes bien este es un esquema fuente propia de una publicación que estamos trabajando no doy más información porque estamos en una propuesta de patente inclusive ¿de acuerdo? pero en términos generales se comparte acá es un esquema temático de que es un sistema desalinizador no necesariamente potabilizador porque contexto calentamiento global incrementa los déficits de agua pura para poder utilizarlos entonces hay que utilizar también el agua de mar ¿habrá un sistema que pueda trabajar en ello? nuestra propuesta es hacer un sistema prototipo sencillo que puede utilizarse en el mar es decir con un análisis de vibraciones frente a las olas respectivas y obtener una determinada cantidad que se dirá ya en la propuesta de agua que sea útil al usuario pero agua desalinizada es un análisis mucho termodinámico mucho mecánica porque el sistema puede trabajar en el mar o circundantes ¿de acuerdo? listo muchas gracias por su atención si gustáis leer más información tenemos algunas aplicaciones pueden buscar a través de mi nombre en la red de intranet hay algunas publicaciones que si gustan pueden leerlas estamos trabajando mucho con el profesor Fernando Jiménez el profesor Benjamín Barriga y el profesor Julio Tafur que apoyan bastante en estas publicaciones listo muy atentos a sus preguntas y gracias por su atención si hay alguna pregunta puede hacerlo por el chat o abrir micro no hay ningún problema profesor si tengo una consulta respecto al tema 4 que mencionó centró mucho en la palabra dinámica y dijo en comparación del que tiene que es más de sensores es decir se busca a diferencia del que con sensores que se controle que sean menos cadenas de movimientos posibles algo así como que el movimiento esté más interconectado ya nuestra aplicación en robótica a través de sensores inteligentes está buscar que el algoritmo de control principal del sistema robótico pueda realizar instrucciones complejas y no priorizar oye tengo que hacer el filtrado para tal sensor oye tengo que analizar la vibración para este sistema del sensor entonces que le dé libertad para que el algoritmo de control principal sea mucho más completo entonces el sistema de robot está basado por sensores primero valga la redundancia en primera instancia sensores clásicos que manejáis ustedes todos los cursos que han llevado inclusive de distintas empresas arduino raspberry pero darle un análisis matemático profundo comprendiendo la problemática para correlacionarlo a un microcontrolador puede ser de acuerdo a la aplicación algunos de raspberries o algunos de arduinos de acuerdo para que este tenga su propio grado de independencia entonces el mismo sensor va a tener su grado de independencia de acuerdo al tiempo de respuesta del sistema y darle esa mayor disculpame mayor tiempo a que el control principal pueda realizar tareas más complejas cual del mismo sistema de movimiento ergo solamente para el outlook porque esto ya es un poquito más avanzado sino quizás para el outlook algunas aplicaciones que hacemos con sensores basados en nano acá tengo algunas muestras de acuerdo algunas muestras de sistemas basados en nanotecnología nanotubos etcétera o nanostructuras que en esa muestra ya me va a poder dar mayor capacidad de un corto tiempo de respuesta entonces eso me da más beneficio a darle cierto grado de inteligencia al sensor si correlaciona un controlador ¿de acuerdo? entonces eso solo que le ocurría como el outlook porque esto no quiero profundizar como tema de pregrado porque es un poquitito más avanzado quizás si se animan al posgrado podéis hacerlo pero outlook para que te motives y quizás con unas ganas de que puedas tener suficiente conocimiento adicional a lo que has estudiado en toda tu etapa de pregrado pero para tu posgrado ¿de acuerdo? entonces se harían las comparaciones del tiempo de respuesta de los sensores como beneficio de entregarle tiempo al control principal no sé si he podido responder tu pregunta mmm profe todavía estoy algo verde en este tema pero entiendo que se va el tema de tesis hay que en esa parte ponerle bastante atención a la dinámica de ese cuerpo para tratar de reducir el uso de sensores y que tengan otras funciones y que sea más eficiente Álvaro lo que les voy a pedir si gustáis realizar su tema de investigación conmigo creo que ya cierro porque no quiero quitar el tiempo al otro colega para mantener el tiempo el respeto en el tiempo en cronograma lo que sí voy a pedir es bastante matemática necesito que se entreguen mucho por completo al análisis matemático porque la problemática no es eficiente si es que no hay un lenguaje matemático muy muy dedicado entonces voy a trabajar con ustedes con mucha matemática correlacionado a todo lo que han estudiado en el pregrado ¿de acuerdo? pero darles mucho énfasis porque al entender un buen modelo matemático tanto entre lo teórico y lo experimental los algoritmos van a ser eficientes y consecuentes los prototipos de simulación y experimentación ¿de acuerdo? entonces eso sí les voy a exigir muchísimo muchísimo que hagan una recopilación de todo lo que han estudiado yo voy a correlacionar con ustedes cada una de las temáticas para poder saber cómo aprovechar toda la base que has tenido para que tu tesis sea un resumen y más aún de todo lo que has estudiado pero un resumen para resolver una problemática como ingeniero de acuerdo a lo que entiendo los objetivos del curso de fin de carrera por ejemplo ¿no? proyecto de estudiación bueno no sé si hay otra pregunta y gracias por tu consulta Alba profesor para continuar con la charla podría dejar de repente su correo para los que desean comunicarse con usted muy bien Gabriel gracias por acá les dejo en el chat les escribo al correo y si gustan busquen los libros los artículos que hemos escrito bastantes publicaciones estamos trabajando discútenme un segundito nada más jesusalancalderonchavarri y el correo es alan.calderonalpucp.edu.pe lo puede encontrar en la intranet PUCP hay bastantes aplicaciones que esperamos sea útil que hemos realizado y seguimos trabajando si no hay alguna otra consulta pido al colega que me toma la aposta de me disculpe haberme pasado cuatro minutos muchas gracias por su atención y disfruten el estudio es para disfrutarlo y esta etapa de su carrera es la más bonita porque van a tener que poner en práctica lo que han aprendido y eso es muy bonito no más que decir que mi parte gracias Listo profesor Calderón muchas gracias por su tiempo en explicando sus temas estaremos comunicando con una próxima oportunidad hasta luego gracias continuando con la programación invitamos al profesor Félix Santos a su presentación su exposición se encuentra disponible profesor hola buen día si claro profesor puede comenzar cuando usted tiene 20 minutos de partir de ahora para conciso no se preocupe dice profesor puede comenzar a ver voy a subir mi audio porque no me escucho ni yo mismo pero un segundo ya nada compartiré bueno toda la pantalla será mejor ok vamos a empezar qué tal buenas tardes gracias por su por su asistencia vamos a hablar un poquito de las asesorías de tesis que yo brindo aquí en la universidad en la especialidad de mecatrónica soy el profesor Félix Santos un poquito para comentarles de mí yo soy de la católica ingeniero informático también regresé allá por el año 2008 ya varios años atrás cuando yo estudiaba no existía la especialidad de mecatrónica yo egresé y creo que al ciclo siguiente creo que empezó la primera promoción algo así y nada yo soy digamos un informático metido acá en el mundo de mecatrónica ahora van a entender por qué y cómo es bueno los trabajos de tesis que he venido desarrollando con ex alumnos hasta la fecha hemos tenido algunos proyectitos resultados interesantes y nada un poquito para comentarles de mí les decía que era ingeniero informático cuando estaba en la universidad el último año bueno empecé mis prácticas y en la SUNAT me acuerdo en esa época habiendo sistemas tributarios todo lo que es recaudación sistemas de pago declaración y pago del país estuve cinco años luego me contrataron estuve cinco años en el grupo de recaudación tributaria luego de ello gané una beca me fui al extranjero en la universidad de Melbourne vivía allá en Australia dos años de mi vida hice una maestría en sistemas de información posterior a ello regreso al Perú y al regresar al Perú me uno al organismo de evaluación y fiscalización ambiental que seguro de repente alguno de ustedes conoce OEFA donde bueno ingresé al mundo de los sensores básicamente del monitoreo vigilancia fiscalización ambiental son digamos parecen similes pero son diferentes una cosa es monitorear otra cosa es vigilar y otra cosa es fiscalizar la vigilancia es ya básicamente un sensado diario o recurrente y para lo cual se hace uso intensivo de las tecnologías de información luego hay un monitoreo que ya viene más con el análisis de datos tendencias veros y si hay contaminantes o no en qué momentos etcétera y si amerita una sanción entonces ya entra el proceso de fiscalización que entra más que por el lado de los abogados el tema legal etcétera pero nada a mí me gusta asesorar temas en ese en ese sentido que tengan mucho que ver con problemas reales problemas que yo siento que yo veo analizo que realmente son son reales y que podríamos utilizar también el marco regulatorio vigente que quiere decir por ejemplo para citar un ejemplo hay muchos alumnos que intentan hacer sensores de calidad del aire profesor voy a hacer mi sensor mi sistema de sensado de calidad del aire y dicen va a ser low cost intentan hacerlo digamos lo más barato posible lo más económico posible se compran por ahí unos microcontroladores chinos lo piden por internet o se van a paruro y dicen profesor tengo la solución al problema del país en tema de monitoreo ambiental y presentan su prototipo todo ello ¿qué pasa? luego esta solución por ahí alguien se emociona y quiere llevarlo al OEFA al organismo de evaluación y al organismo de evaluación y fiscalización ambiental dicen tengo la solución quiero una presentación ok y bueno no hablo solo de ustedes de todas las universidades van y han desfilado por allá y presentan pues su solución low cost mira esto cuesta baratito lo puedes desplegar en todo el país y todo ello y ahí es donde el alumno se choca con la realidad no interesa que sea low cost lo que interesa es que sean sensores certificados ¿y por qué? básicamente es una problemática real porque si una entidad gubernamental va a monitorear la calidad del aire cerca a una minera a una actividad económica no haya a tres mil cuatro mil cinco mil metros de altura necesita sensores certificados y esos sensores certificados no necesariamente son baratos no estamos acá hablando de buscar el precio más barato comprar al peso ¿no? estoy siendo un poco sarcástico ¿no? ¿por qué? se pregunta la gente porque existe un marco regulatorio que te indica cómo son los parámetros de esos sensores ¿y por qué profesor? porque después va a tener que abrirse un expediente y un proceso de fiscalización y eso va a repercutir en una multa a una empresa minera puede ser una gran transnacional ni siquiera es empresa peruana ¿y qué va a ser esa transnacional minera que opera en muchos países del mundo? te va a lanzar a los abogados y lo primero que van a preguntar los abogados es oye ¿se ha cumplido con el marco regulatorio? ¿esos sensores con que estás midiendo son certificados? no mira vinieron de la universidad católica a traernos una solución low cost eso no vale te va a decir una boba y se van ante un juez y listo se cayó todo el proceso sancionado ¿no? bueno cosas así es lo que a mí me gusta guiar a los alumnos hay alumnos que hacen también sistemas de monitoreo de calidad del agua quieren medir la calidad del agua que no esté contaminada todo pero van un poco a la sierra ¿no? también existe un marco regulatorio de la entidad la ANA la autoridad nacional del agua entonces si tú vas a hacer una tesis tiene que ser una tesis que cumpla con ciertos marcos regulatorios para que sea una tesis útil realmente porque tú siempre podrás hacer tu solución low cost o lo que quieras pero queda de manera teórica no vas no vas poder aplicarse en la vida real ¿no? y eso ¿por qué? porque muchas veces cuando asesoramos eso es un lado de nosotros a veces asesoramos temas del lado del docente es una crítica que no conocemos cómo funcionan en la vida real en el mundo real si realmente va a tener aplicación real o no eso por citar algunos ejemplos y más o menos ya van viendo cuál es digamos el perfil que a mí me gusta con respecto a los alumnos y ahora les voy a mostrar algunos temas básicamente yo soy un profesor como les decía de informática metido acá en el mundo de la mecatrónica entonces conmigo vemos mucho la parte de software arquitectura de tecnología de patrones de software de arquitectura API podemos establecer una arquitectura de microservicios Lambdas todavía no he tenido algunos que hayan visto Big Data a nivel de arquitectura así sería interesante bueno casi todos ven computación en la nube todas las tesis que tengo yo básicamente tienen alguna solución física megatrónica y al final terminan enviando datos o conectando datos hacia una plataforma en la nube básicamente motivo por el cual yo no trabajo solo cuando yo asesoro tesis como yo soy más de la parte ciber de la parte cloud suelo trabajar con un co-asesor en este caso me suele apoyar mucho el profesor Balbuena el profesor Portela de manera virtual y nada más que nada para la parte física para la parte electrónica la parte mecánica etcétera y los sensores los sectores perdón en los que suelo trabajar yo son supervisión ambiental si ustedes tienen algún tema de calidad del aire calidad del agua de suelo de sonido que ya he tenido tesis sustentadas en este en estos sectores adelante a mí me parece muy interesante el tema siempre abierto a aquellos que tengan que ver con eso sectores donde actualmente estoy bien metido son por ejemplo los sistemas de pagos yo actualmente laboro en el banco central de reserva viendo también en temas de regulación tecnológica ustedes saben que hasta hace poco el año pasado recién se ha logrado esto las dos principales billeteras en el Perú digitales ya PayPling no interoperaban no se conectaban cierto estaban separados como redes redes autónomas entonces yo trabajé en el equipo que logró que se interconectaran y ese y esa forma de lograr se hace a través muchas veces de regulación y lo hicimos a través de una circular la 0024 del 2022 del Banco Central que se publicó en octubre de ese de ese año y los obligamos y detrás de ello hay muchos temas de arquitectura de tecnológica de interoperabilidad de directorios de rieles de pagos agregadores de pagos es muy muy interesante en ese sentido si a alguien le gusta los temas de los ver los sistemas de pago pero ya desde un enfoque no solamente de informáticos sino también mecatrónico hay proyectos en China por ejemplo cuando investigo yo de este tema que hay ingresa uno a un establecimiento va a pagar y no necesita llevar ni una tarjeta de débito crédito no necesita llevar ni siquiera un celular simplemente te escanean el rostro y el rostro va a una base de datos centralizada y ya saben quién eres ¿no? entonces ingresas al establecimiento sacas las cosas que quieres comprar una gaseosa o un sándwich y al momento de salir como ya está tu cara registrada se hace un escaneo y listo y se paga automáticamente eso se hace con algo denominado cuentas favoritas se hace con algoritmos de reconocimiento facial que hay de todas las calidades ¿ya? y todos los todos los sabores hay mucha investigación respecto a eso y lo que tiene que ver con sistemas de pagos con hacer pagos payments para mí es muy interesante en este momento estoy metido en un proyecto con la ATU por ejemplo estamos apoyando a la ATU para intentar lograr que en el sistema público de transporte peruano se pague pues todo de manera digital a mí me parece inaudito bueno yo he viajado por varios por varias ciudades del mundo y uno no anda pues con su moneda sus billetes intentando pagarle al cobrador ¿no? o sea uno tiene una tarjeta única para todo el sistema y así me subo en un tren en un bus en un ferry es la misma tarjeta la paso y todo y la puedo recargar a través de una app la puedo recargar en farmacias supermercados en la propia estación etcétera ¿no? entonces estoy metido ahora en ese en ese tema obviamente yo no trabajo en el ATU yo lo veo desde el punto de vista de los de los sistemas de pagos pero estamos metidos ¿no? hay un problema que escapa más allá de la ingeniería que es un problema más de coordinación es un problema más de intereses económicos ¿no? muchas veces eso no nos enseñan en la universidad eso uno ya lo aprende en la vida laboral pero uno puede tener grandes ideas grandes diseños de ingeniería pero cuando sales a la calle te enfrentas a las entidades regulatorias a las empresas todo al final todo recae en un sistema de intereses son pugnas fuerzas de poder etcétera pero es bien bien interesante también analizar eso de ahí luego está el tema de voto electrónico he tenido en el pasado un alumno que lo ha desarrollado esos son los temas que también a mí me apasionan desarrollar máquinas de voto electrónico súper avanzadas que puedan tener reconocimiento facial lector de web digital interconexión con el DNI electrónico detrás de eso hay un todo un reto en mecanismos de inmutabilidad de datos porque recuerden que un sistema de voto electrónico donde se puede alterar el voto de las personas nace muerto entonces probablemente ahí se necesite una arquitectura blockchain por ejemplo detrás para poder gestionar y la parte física también obviamente que te impriman los tickets que te reconozca la persona que sea realmente la que tiene que votar en esa máquina son sistemas muy sensibles porque si fallan ya nunca más se van a volver a poner por eso no es algo fácil ese tipo de proyectos y todo lo que tenga que ver con internet o things internet de las cosas básicamente yo estoy abierto a recibir temas he tenido temas de alumnas que han hecho digamos como prototipos de pequeñas naves pequeños submarinos que se sumergen en el mar para medir la calidad de contaminantes o calidad del agua en alta mar por ejemplo eso es un proyecto que también lo tenemos obviamente de todos los asesorados que tengo no todos terminan sustentando soy completamente transparente en esa parte hay alumnos que si digamos corren millas adicionales más allá del pasar el curso y hemos logrado digamos sustentar a mí me gusta trabajar mucho con respecto a las metodologías con prisma y ADD mis alumnos que han logrado sustentar y que nos ha ido muy bien los tres últimos han sido sobresalientes en sus sustentaciones han seguido lo digamos el esquema con que yo trabajo y antes de la sustentación hemos tenido entre dos a tres papers publicados por su tema básicamente ya listo cinco minutos no se preocupen entonces algunos ejemplos para aterrizar por ejemplo sistema ciberfísico de toma de muestras y monitoreo de agua de ríos cerca a campamentos mineros esto ha sido recientemente sustentado ahora en diciembre con Cristian Paredes básicamente por ejemplo el agua que corre en las alturas cerca a las poblaciones y al costado de una minera suele estar contaminado y genera muchos conflictos sociales entonces ¿qué sucede? básicamente había muchas mineras que suelen liberar los contaminantes en la madrugada por ejemplo entonces cuando va el supervisor ambiental a tomar muestras lo hace pues al mediodía a las once de la mañana y esas muestras se llaman al laboratorio y obviamente te va a salir que no está contaminado porque el agua es un agente dinámico que va fluyendo entonces se ha diseñado un sistema para tomar muestras en cualquier momento en las veinticuatro horas del día cuando aparezcan ciertos valores que son inusuales se ha diseñado un sistema físico captura de aguas y esos recipientes esas cantidades esos aditivos conservantes no es que el alumno se lo haya inventado sino que existe un protocolo para justamente poder capturar esas aguas está en el protocolo de lana otro ejemplo de tesis diseño de drone para análisis de salud también está con notas sobresalientes básicamente fue que el alumno diseñó un sistema de drones para monitorear campos de cultivo y en base a procesamientos de imagen con computer vision poder determinar si plantaciones de tomates lechugas etcétera tienen algún problema de plaga salud etcétera y por qué porque la problemática es bien clara comenzar a supervisar campos enormes de cultivo con personas con seres humanos es muy costoso entonces una forma de poder supervisar y bajar costos y además enfocarse en ciertos sectores ¿por qué? porque yo puedo detectar en esta parte veo que hay problemas de acuerdo al análisis de imagen bueno enviar a las personas para que visualmente solo se enfoquen en esa parte y no busquen digamos de manera desorden otro fue el monitoreo de mercurio en tiempo real en explotaciones mineras también con una plataforma IoT ese fue interesante también porque no existe en el mercado actualmente mediciones para mercurio sin embargo por ahí encontramos unos proyectos otros en España y otros en China que si se estaban desarrollando entonces el alumno lo que hizo fue tratar de diseñar un prototipo de medición de mercurio mediante el uso de colorímetros que aparezcan ciertos colores etcétera siempre me entraba mediante métodos indirectos pero también fue una tesis muy interesante referido a la calidad ambiental como resultado pues de todas estas publicaciones o todas estas tesis mejor dicho hemos tenido una serie de publicaciones en diferentes conferencias revistas el primero de la izquierda es para monitoreo de contaminación acústica temas de sonido el de la derecha es para monitorear las tuberías de gas natural del proyecto de camisea también fue un proyecto muy interesante este de acá que está por salir con un alumno también para sustentar ya en las próximas semanas procesamiento de imágenes para determinar el nivel de colorímetro en tomas de muestra sólo para acabar con esta parte en provincias ustedes saben no existe pues un sedapal me refiero a pueblos pequeños sino que la comunidad almacena su agua y esa agua la distribuye en pequeños reservorios es la propia comunidad entonces esta agua le tienen que echar cloro y muchas veces pues no es un especialista sino gente de la propia comunidad el que tú eches poco cloro o mucho cloro es un peligro para la salud si echas poco pueden haber residuos hasta fecales que no están muertos contaminantes o si haces mucho cloro también el cloro hace daño a la salud entonces la idea es tener un sistema donde se puede echar el agua se puede echar el cloro y se puedan echar ciertos aditivos en una cápsula cerrada tomar una foto hacer análisis llevar todas esas imágenes porque reaccionan con ese con esos aditivos llevar todas esas imágenes a la nube y hacer procesamiento de imágenes para determinar si el nivel de cloro es adecuado o no esto también se ha publicado tres papers han salido a partir de este trabajo de investigación y el alumno está próximo ya a sustentar y obviamente yo estoy apuntando que también sea una tesis de nota sobresalida otro ahora también este alumno está por sustentar también va por lo mismo solo dos segundos y acabo este es un proyecto en Ventanilla en mi Perú básicamente la población de la zona comenzó a sentirse mal comenzaron a tener problemas en la garganta de respiración en la noche porque esa es una zona industrial cerca del parque industrial entonces se mandó al alumno hizo una toma de muestra de sedimentos ha hecho un análisis químico acá en la facultad con una profesora de química y ha desarrollado un sistema de monitoreo para medir la calidad del aire ya con los componentes exactos que tiene que medir en base a ese análisis químico y también hemos publicado un artículo respecto a ello él también Jordan está también por terminar su tesis próximamente listo eso era lo que les quería comentar no quiero robarles más tiempo no sé si tienen alguna pregunta ¿podría colocar su correo en el chat? sí para poder comunicarse con usted alguna pregunta puede hacerla por el chat o por abrir micro creo que no hay preguntas en todo caso creo los interesados profesores se comunicarán por correo muchas gracias por su tiempo gracias para en esta charla profesor nos tenemos comunicando con usted por una gran oportunidad para finalizar la charla del día de hoy invitamos al último ponente al profesor Manuel Chávez se encuentra disponible profesor hola ¿qué tal? ¿cómo estás? aquí estoy Orin listo ¿qué tal? vamos a aprender ¿cámosle? bien ahí me pueden ver bien sí bien buenos días con todos todavía aquí presentes vamos a presentar los temas de tesis que estoy proponiendo para este ciclo así que vamos a compartir la pantalla lo tenemos por aquí si tienen alguna duda mientras voy presentando si entonces libres de pueden poner un emoji y levantar la mano quizás pueden ponerlo en el chat ¿sí? para tratar de hacerlo un poco fluido y luego si vamos a tener tiempo para las preguntas también bien entonces permítanme presentarme con ustedes soy el magister ingeniero Manuel Chávez soy docente TPA aquí en la PUC también en la UTEC hay adictos cursos relacionados a proyectos interdisciplinarios aquí estoy asesorando tesis y bueno próximamente estamos ahí en un electivo en la Facultad de Ingeniería Mecatrónica que ya pronto para irse entrarán vamos a presentar los temas de tesis previos vamos a ir mientras los voy comentando los temas con los que trabajo y luego las propuestas para este ciclo sí va a ser más o menos el enfoque de la de la charla para tener para que tengan ahí un consolidado de cómo hacer este este momento ¿sí? entonces bueno solo sobre mí comentarles soy ingeniero electrónico titulado en la PUC soy magister en Ingeniería Mecatrónica en la PUC actualmente me desempeño como Senior Machine Learning Engineer en BCP así que ya van van a ver un poco todos los temas cómo se van a ir orquestando en las presentaciones que vamos a ver a continuación ¿sí? bien el primero de estos temas que vamos a ver es una tesis que ya se desarrolló una tesis relacionada al IoT esta tesis ya fue sustentada lo que estamos viendo aquí fue lo que se fue desarrollando durante el ciclo antes de que ya sea customizado como tal vemos también un dashboard a manera de qué es lo que realizó el alumno y la tesis fue el diseño e implementación de una red de semilleras automatizados para la germinación de diversas semillas usando IoT ¿no? sabemos aquí incluso en el campus de Santa María también de la PUC sabemos de que a veces existen semillas que no pueden germinar fuera de su hábito natural obviamente y necesita una especie de clima artificial es como una especie de incubadora solo que en vez que sea para bebés es para semillas hasta que ya tienen una edad de plántula ¿no? esto se trabajó fue bastante bueno en realidad empezó como low cost luego ya con financiamiento pues terminó en un producto mucho más escalable se realizó en serie digas se realizó tres de estos prototipos y básicamente lo que se hacía era el control el monitoreo de variables ambientales digas intensidad luminosa humedad de tierra humedad temperaturas son variables que están relativamente relacionadas ¿no? y el monitoreo pero no solamente el monitoreo sino también había acción dígase el usuario podía programar una rutina para que se hagan riegos por ejemplo en este caso había opción de riego por capilaridad que es cuando se va hacia una bandeja de agua que está abajo de la bandeja donde están las semillas y absorben por capilaridad dígase con algodón o apósito van absorbiendo y también el riego por goteo que es una tubería se hacen huequitos encima de la superficie y cae a cada semilla entonces el usuario podía escoger cuáles los modos de riego activar cada cuánto activar se hicieron pruebas hay un dashboard donde se controlaba cada semillero cómo está el parámetro los parámetros de cada semillero etcétera con lo que vamos a ver a continuación entonces hasta aquí tenemos introducido el tema de IoT luego del ciclo pasado también esta es una tesis que también ya fue sustentada dígase esta y la anterior son alumnos que el ciclo pasado ya eran tesis 2 ya lo sustentaron y están terminando de levantar las observaciones para la titulación y tal entonces esto es tesis IOMT ¿qué es lo que pasa? que a veces ha sucedido de que se tiene el sesgo de que IoT es un tema aislado vemos proyectos recurrentes de IoT vemos casi digamos como si fuese sabemos que tiene que ver con la nube pero curiosamente lo vemos como si fuese una nube dígase aislado ¿pero qué es lo que pasa? el IoT está hecho para atravesar barreras ¿ok? entonces ¿alguno había escuchado el término IOMT? ¿a qué hará referencia? bueno es Internet of Medical Things ¿ok? ¿qué cosa será el IORT? bueno lo vamos a ver en breve y el AIOT y demás variantes que existen ¿ok? entonces lo primero que hay que saber es que el tesista que digamos opte por llevar esos temas de tesis hay que abrir un poco el paradigma y salir un poco de esta isla en la que a veces estamos ¿no? no es un concepto aislado sino ¿cómo voy a integrar estos conceptos? ¿qué me permite? ¿qué horizonte cruzo? ¿no? y prueba de esto es que entre los tesistas que solicitaron este tema de tesis ya hace un año cuando lo escogieron en tesis 1 me decían ¿no? a veces no hemos visto temas de tesis relacionados a cosas médicas en electrónica porque ese tema de tesis fue para electrónica y yo sea de paso me decían esto más se ve en ingeniería biomédica ahora que ya se ha abierto ¿no? y que ya hay varias promociones de biomédica que ya regresaron y tal entonces pero ¿cómo un tema de biomédica puede estar en electrónica? entonces este tipo de cosas este mix es muy interesante hacerlo porque cuando uno sale a trabajar no solo van a trabajar con ingenieros mecatrónicos ¿no? todo es interdisciplinario no está bien entonces es bueno que ya así como llevan su proyecto de diseño mecatrónico y cursos que van combinando metodologías ¿no? también puedan ya en el mismo tema de tesis ir abriendo estos conceptos y saber que lo que hagan es un beneficio a la sociedad y en este caso impacta de forma positiva al IOMT ¿sí? correcto entonces vamos a leer el título era un diseño de una red de sensores para monitorear pacientes usando internet de las cosas médicas IOMT sí, aquí este video lo he extraído fue parte de las evidencias que le solicité obviamente y que también vi en tiempo real de mi asesorado en el cual bueno, aquí lo he recortado por respeto a la persona ¿no? por, digamos así que no salga su imagen él lo probó con su abuelita ¿ok? porque la idea era destinarlo a pacientes geriátricos ¿y qué es la importancia del IOMT? imagínense ustedes poder monitorear a una persona pero desde casa ¿eso qué va a reducir? la posibilidad de encontrar algún tipo de bacteria intrahospitalaria o tal vez alguno ha escuchado esta frase de que a veces puede decir nuestros padres o nuestros abuelos ¿no? que cuando uno entra al hospital a veces ya no sale o son frases tristes que son reales muchas veces entonces el hecho de realizar este proyecto de tesis permite que la persona sea monitoreada desde casa entonces eso ya simplemente ese hecho ya es un logro muy importante ¿sí? entonces prueba de esto es que también han habido papers han habido interés financiamiento y tal entonces este proyecto lo que consiste en que la persona tenía su en este en este sensor vamos a ver qué sensores son son tres sensores uno de ellos los códigos ahorita no viene al caso ponerme tan técnico pero básicamente para que lo entiendan es un sensor que me va a permitir a mí conocer la frecuencia cardíaca y lo podía ver en un electrocardiograma como podemos ver acá un ESG monitor podía ver también la temperatura a la altura de la frente había aquí no olvidamos para apreciar pero un termómetro digital dígase que sin tener contacto con la persona ya puedo saber la temperatura ¿no? y también puedo en este caso conocer otros parámetros como la presión de la persona y es agregable no es escalable lo importante de las tesis que tienen que tener ustedes claros de IoT y sus variantes es que son escalables una vez que se demuestra que la arquitectura y la estructura funciona los sensores pueden cambiarse se pueden agregar etcétera etcétera ¿sí? entonces esto es relacionado a IOMG vamos a ver cómo cambia esto actualmente tengo un tesis que ya se encuentra en tesis 2 ok dígase las dos tesis que presenté hace un momento ya se terminaron este tesis está en tesis 2 pasa a tesis 2 también de electrónica y es IOT dígase IOT con IA ok entonces la idea es el diseño de un sistema de monitoreo ambiental y predicción de eventos empleando inteligencia artificial ¿no? a veces tenemos un sistema de alarma que a veces nos llega cuando hay temblor ¿no? que a veces llega después ¿no? no sé si les ha pasado a veces dicen ¿por qué no me ha llegado antes este mensaje? etcétera etcétera bueno la idea es que yo poder predecirlo basado en cómo cambian los parámetros es decir se tienen tablas históricas o bases de datos de cenámica etcétera donde sabemos cómo cambia un parámetro entonces si hay un parámetro que tiende a cambiar su valor ¿qué tal si es que esta tendencia tiene un impacto directo en un evento climatológico que vaya a suceder no necesariamente un siniestro digas un huay con un sismo etcétera pero un evento climatológico mayor precipitación etcétera etcétera entonces la idea de lo que está desarrollando este alumno es que mediante algoritmos de IA y mediante obviamente sensores va a desarrollar y tiene dos modalidades este módulo uno es el cálculo histórico dígase que yo pueda acceder a una base de datos tomar esa data interpretarla pasarla por los algoritmos de IA y obtener un resultado de predicción y la otra es en tiempo real con sensores en tiempo real poder determinar cuándo es que se aproxima algún tipo de 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 evento climatológico para esto se ha hecho todo un estudio obviamente en tesis 1 estado del arte cuáles son los mayores casos de incidencia de eventos en Lima etcétera etcétera también había una tercera función que relacionaba procesamiento de imágenes pero se ha reservado para otro trabajo de tesis así que por el momento esos son los antecedentes entonces bien las dos tesis que fueron sustentadas tanto Eduardo Dávila como Rodolfo Guerrero ya terminaron tesis 2 y como les comento ya están viendo cada uno el tema de la titulación y tal que a veces eso es bueno llevarlo a su ritmo tampoco a veces no es tan necesario apenas egreso metidulo no necesariamente va a depender de cada uno de ustedes lo que sí es no abandonar la tesis y no dejar pasar tampoco tantos años esa es la idea que ustedes lleguen su ritmo controlen su tiempo y vayan viendo eso bien vamos ahora a lo que nos interesa quería darles un poco de contexto de la forma de trabajar aquí también vamos a romper las barreras vamos a emplear IoT Internet of Robotic Things Internet de las Cosas Robóticas y también pensando en el otro todos los tres temas de tesis que los otros dos van juntos y están separados son pensando en la sociedad o pensando en personas que lamentablemente sufren enfermedades ¿ya? entonces para esto comentarlo que si es cierto yo sería su asesor también vamos a tener apoyo de doctores doctoras de unidades de tanto de medicina interna como ya ahorita les comento la otra unidad para no spoilear las otras propuestas ¿ya? es el diseño de un sistema de asistencia inteligente para el hogar basado en IoT para pacientes con Parkinson que puede abarcar tareas como crear un sistema doméstico inteligente que utilice dispositivos IoT para ayudar a los pacientes con Parkinson en la realización de tareas cotidianas como encender apagar luces controlar la temperatura ambiente autosuficiencia de alimentación entre otros y acá hay un tema muy interesante ¿ya? porque si bien es cierto ya se han intentado lanzar iniciativas que ninguna hacía en Perú como una cuchara que vaya equilibrando ¿no? el temblor que va a tener la persona con Parkinson no son dispositivos aislados la idea es poder realizar estos dispositivos de forma interconectada y todo parte de un sistema podemos ver aquí un lapicero la idea sería que si la persona va a escribir también se puedan detectar los temblores y se pueda corregir al igual que aquí es esta cuchara lo mismo ¿no? acá tenemos síntomas como el Parkinson como la lentitud cambio de velocidad temblor disfagia que es la dificultad que se tenga para pasar alimentos o líquidos perdiado olfato y desequilibrio nosotros estaríamos abarcando el temblor básicamente y el desequilibrio como tal y un monitoreo a nivel de domótico en casa ¿sí? esto es a nivel de IORT para Parkinson y ahora vamos a propuestas inteligentes y también perdón también innovadoras que vamos a trabajar también con internet y las cosas está dividido en dos tesis ¿ya? le podrían tomar cualquiera de las dos pero la de abajo va más para mecatrónica la de arriba también se va a presentar en electrónica pero la de abajo es exclusivamente de mecatrónica ¿ya? entonces ahí podrían ver ¿qué cosa es esto de aquí que estamos viendo en pantalla? bueno esto de aquí que estamos viendo en pantalla es Ictericia en un neonato ¿qué cosa es un neonato? es dígase todo ser humano que nace hasta los 29 días ¿ok? pasan los 29 días y ya es digamos pediatría es la unidad que lo ve es así como funcionan los hospitales para este tema de tesis también se va a tener mucha comunicación con el área de neonatología del hospital María Auxiliadora con médicos residentes de neonatología médicos ya especialistas neonatólogos que nos vamos a tener acceso a los procesos como realizan allá este tema actualmente y qué es lo que queremos buscar qué es lo que se quiere buscar cómo tratar la Ictericia ¿ok? ¿qué cosa es la Ictericia? sin ponernos muy técnicos a nivel médico básicamente cuando un bebito nace a veces la virulina es elevada tiene un color amarillo ¿ok? está como de color amarillo el tratamiento que se les da actualmente es que son sometidos a una fuente de luz azul ¿ok? pero ¿cuál es nuestra misión aquí? el primer trabajo de tesis se enfoca en una monitorización continua para el tratamiento de Ictericia neonatal utilizando dispositivos IOT porque ¿qué es lo que pasa? los neonatólogos saben qué máquina usar cuánto tiempo usarlo pero no saben muchas veces el trasfondo científico la intensidad luminosa la altura el tiempo que tiene que estar expuesto si lo saben pero porque saben que es de tal marca etcétera entonces la idea es entrar ahí consultar estándares que ya existen en otros países y aterrizarlo en el nuestro ya porque no existe en ningún hospital actualmente existen normas sí que vamos a tener que seguir normas médicas y técnicas pero la idea es poder monitorearlo en un dispositivo IOT y después desde una aplicación y tal poder monitorear al neonato ya entonces esta es la primera y la segunda es el desarrollo de un sistema de control y manipulación robótica para la fototerapia en el tratamiento de Ictericia neonatal empleando IOT y IORT esto entiendo quizás les pueda llamar un poco más la atención tiene que ver con poder mediante también algoritmos de IA y mediante sensores en tiempo real determinar la cantidad de intensidad luminosa que se le está dando al neonato como ajustar y también ajustar automáticamente la fuente de luz en este caso azul para el tratamiento también un monitoreo y también en este caso se está pensando emplear CERVOS para poder mover la fuente de luz de tal forma que se pueda tomar en cuenta parámetros como la altura como la intensidad luminosa el tiempo de exposición y buscar el mejor resultado ya por eso es que es muy importante que se va a tener acceso a videos reales de las unidades de cuidados intensivos de neonatología el hospital de María Isla de Obre en San Juan de Miraflores también otros hospitales como el San Bartolomé la maternidad etcétera todos estos puentes ya están tendidos está conversado entonces aquí se estaría buscando un tesista para cada tema que como les comento entiendo que para Mecatrónica sería más vistoso el tema de abajo pero los dos temas se van a estar trabajando otra cosa más que quizás no sé si otros asesores les han dicho pero los asesores a tiempo parcial máximo podemos tener tres tesistas entonces yo quiero ser bien realistas con ustedes porque me ha pasado el ciclo pasado que a veces tenía muchos correos y tenía algunos que decir que no pero este ciclo como ya dos tesistas míos ya egresaron por así decirlo sustentaron y ya pasaron tesis dos entonces tengo dos cupos abiertos para tesistas entonces sí agradecería que agradecería que en caso estén interesados en alguno de los temas con toda confianza o que quieren saber más porque aquí no he querido ya comernos más del tiempo que ya estábamos también un poco entiendo todos atrás un poco voy a enviar mi correo al chat grupal ok entonces aquí ustedes van a poder hacer consultas si están interesados en algún tema si quieren saber un poquito más para terminar de convencerse etcétera etcétera ahí estamos totalmente abiertos al debate y aquí obviamente hay muchas cosas que no he mencionado a fondo como las normas técnicas normas médicas cosas que vamos a tener que seguir regulaciones visitas que se van a tener que realizar el hospital quizás también obviamente el tema de videos y tal entonces es muy importante que sepan que los tres temas de tesis propuestos aquí que ustedes pueden elegir son pensando en el bienestar de los demás que al final para eso estamos al final la idea de la ingeniería es pensar en el bienestar de hecho para eso es que se concibió inicialmente la ingeniería a veces por ahí perdemos un poco y siento que es bueno aterrizarlo y tomar en cuenta que la idea es que dejar algún tipo de huella ya ustedes son personas que ya han vivido cuatro años cinco años en la universidad aprenden un poquito más un poquito mejor y la idea es poder al final al menos así como yo lo veo tener algún tipo de impacto positivo en personas que no han tenido la misma suerte que nosotros ¿no? un bebito que ha nacido una persona con Parkinson y tal nadie está libre de en el futuro cruzarnos con estas circunstancias de vida de cerca ojalá que no pero nadie está libre entonces qué mejor de dedicar lo que sabemos lo que aprendemos ponerlo al servicio y a la disposición de los demás entonces básicamente el enfoque estos son los tres temas de tesis y solo para acabar aquí algo que me estaba olvidando importante es obviamente al momento de monitorear las mamás no se van a sentir muy cómodas de colocarle sensores encima de los bebés eso está más que claro entonces la idea de monitorear es intensidad luminosa no en el bebito pero sí cerca donde igual pueda tener el mismo patrón de haz de luz que le va a caer tratar de ver cómo es el patrón de luz a lo largo desde que sale de la fuente de emisión hasta que llega etcétera entonces es un tema muy rico muy enriquecedor incluso hasta como les comentaba la idea del servo para mover la fuente de luz también es un tema muy innovador no existe nada de lo que mencionaba en Perú y eso hay que dejarlo claro obviamente va a acabar en un artículo va a acabar en un paper congresos etcétera es una tesis que desarrollé el siglo pasado una de las que mostré IOMT también se postula a un congreso no ha sido seleccionada entonces es importante que sepan que esto también les da a ustedes salida, apertura y conocer sobre todo si les interesa cruzar esta barrera que estudia metatrónica pero quiero ver cómo es este tema médico también ténganlo claro que aquí van a poder encontrar un buen lugar entonces esos serían los tres temas de tesis propuestos y espero que les vaya muy bien independientemente del asesor que escojan aquí ya unos consejos un minuto para acabar consejos midan bien el tiempo sinceren bien las cosas con el asesor desde un comienzo pidan también a ustedes mismos si es que el asesor no se los pide elaboren un diagrama de GAN que es básico midan los tiempos traten de orquestar bien qué van a hacer en el ciclo al final animarlos animarlos que independientemente del tema de tesis que se escojan sigan para adelante y a la espalda poco han llegado hasta aquí no se desanimen ya la idea es salir y a explorar el mundo que como les comento es una jungla y al final todo va a ser interdisciplinario afuera así que esas serían mis palabras finales para ustedes un gusto haber podido estar en esta charla y gracias a la a la mesa a Cime por el por el espacio así que así estaríamos listo profesor hay alguna duda consulta puede hacerlo por el chat o abrir micro no hay ningún problema profesor hay una pregunta en el chat a ver hay una pregunta dice profe ¿todos los asesores tienen coasesores? no en mi caso no tengo coasesor o sea a ver vamos a proyectar rapidito nomás no tengo coasesor es decir yo soy el asesor para esos tres temas de teji lo que se va a tener como comentaba es a nivel externo la facilidad de poder conversar con doctores en alguna asesoría que tengan conmigo de zoom poder invitar a un médico que tenga años de experiencia trabajando con neonatos que nos cuente esa experiencia con neonatólogo cada cuanto las enfermeras las licenciadas cada cuanto usan la lámpara actual que tengan porque eso sí yo acá por ejemplo les he mostrado este equipo súper sofisticado pero esto no hay en los hospitales del minsa y de salud en los hospitales del minsa y de salud hay una lámpara azul que colocan arriba con un estándar de medicina así del tiempo y la potencia pero nada más o sea falta hay muchísimo campo por explorar ahí pero respondiendo a tu pregunta no, no todos los profesores tienen coasesores es opcional de cada asesor en mi caso no tengo coases el asesor de tesis 1 es el mismo de tesis 2 correcto es el mismo así que ahí tienen que tomar bien su decisión porque cambiar después se puede pero es bien complicado es burocrático y tendrías que hacer todo tesis 1 en una semana entonces no lo recomiendo ya entonces sí es el mismo bien ok hay alguna otra consulta pueden abrirme que no hay ningún problema sí profe no sé si puedes repetir un poco más sobre la propuesta 1 sí la propuesta 1 tiene que ver con tiene que ver con lo que es tratamiento para personas con Parkinson sabemos que Parkinson es una enfermedad degenerativa que no tiene cura lo único que podemos hacer es ayudarlos un poco en este en este pasaje difícil que tienen en su vida que en la mayoría de casos es adulto mayor entonces la idea es poder hacer básicamente a nivel de domótica controlar el lugar en el que estén dígase que sea propicio para ellos a nivel de temperatura a nivel de darles un mecanismo para aprender a apagar luces que no tengan que pararse porque pueden estar con temblores pueden estar con desequilibrio ¿no? entonces estaríamos hablando estaríamos hablando ¿no? se estaría hablando de que o desde donde están tengan un tipo de botón para aprender a apagar la luz o que sea vía IA también por voz ¿no? un control por voz este eso es uno obviamente a nivel de domótica se estaría hablando de una maqueta no es que lo vas a tener que implementar en una casa entonces estaríamos hablando a escala pero lo que sí no sería escala sería funcional para la alimentación ¿no? entonces sería eso más poder darles algún tipo de mecanismo autosuficiente o bien de escritura o bien a nivel de alimentación o bien algún tipo de otra propuesta que ustedes quieran investigar más sobre el tema porque hay mucho más que no he presentado aquí por el tiempo pero si algo de lo que no está acá por ejemplo ustedes dicen ok quiero este otro síntoma abarcarlo de Parkinson se puede se puede tienen algún otro tipo de propuesta a nivel que también se relacione con IOMT o medicina o internet inteligencia artificial aplicado a IoT o robótica aplicado a IoT y quieren proponer un tema de tesis de los que no expuesto también lo pueden hacer por correo ya entonces yo aquí les he dado el universo de cosas que he asesorado satisfactoriamente de lo que se está asesorando y de lo que se va a asesorar con esto si ustedes tienen algún tipo de variación y tal lo podemos conversar en el camino sin ningún problema ¿verdad? así que con esto estaríamos brito me parece sí gracias profe correcto ahorita alguna otra consulta o ya ya van a ir a pasar en otra consulta creo que no hay más consulta profesor en este caso creo que ya hemos dado finalizado muy bien hasta luego Gabriel muchas gracias a ti y a Asime hasta luego muchas gracias profesor Chávez y agradecemos a todos los ponentes y a los asistentes de la reunión de hoy día la grabación se va a subir al canal de Asime para los que no han podido ver o que quieran repasar la información que se ha editado hoy día y agradecemos a todos por su tiempo muchas gracias nos estaremos viendo en otra oportunidad